Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. O no. O no. ¿Cómo estás, Miguel? La neta, hace un chingo de tiempo no grabamos y quiero informarte de nueva cuenta que es la primera persona que tiene tres episodios aquí en el programa. ¿Cuánto te sientes? Eso, rompiéndola. Rompiendo marcas en todos los ámbitos, no nomás en el deporte. Un orgullo estar aquí por tercera vez. Me siento halagado por ser la primera persona que tiene tres episodios. Ajá. Y te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué otra vez yo así? ¿Qué más tengo que ofrecer? ¿De qué vamos a hablar ahora? No, la verdad es que, o sea, vengo un ratillo aquí a Mochis y se me hacía muy corto el tiempo como para elaborar episodios con gente nueva. Entonces dije, ah, pues el Miguel, aparte de que tiene el mejor ratio, o sea, el mejor, ¿cómo se decía? Como que no bajaste el rendimiento de tus videos del primero y segundo, tanto en Spotify como en YouTube. Dije, la gente lo va a ver, la neta. Si hablemos de cualquier cosa, la gente lo va a ver y, pues, no me caen mal los números. Aparte que, pues, ya tengo la confianza, ya puedo tomarme, de hecho, pues, te cambié la cita como una hora por problemas técnicos, por el estudio y todo eso. Entonces dije, vamos a, vamos a darle con gente de confianza. Igual mañana viene, viene gente que ya, con la que ya he grabado. Ok. No más hoy en la tarde, ¿no? Pero dije, va a salir bien. Si están escuchando pajaritos de fondo, es porque estamos... ¿Sí se escuchan, eh? Sí, es porque aquí el estudio está rodeado de aves, porque el hermano del Ciro se dedica... ¿A biólogo? Yo creo que sí. Así que algo de las aves. Pero bueno, ¿cómo has estado? Muy bien. Aquí, al 100. ¿Tú cómo estás? ¿Vienes del Palnorte? Vengo del Palnorte, así es. Vengo... Es una semana bastante ajetreada. Tú debes de venir más devastado que yo. Un poquito, güey. No, y yo llegué en vivo al trabajo el... ¿Qué fue el lunes? Sí, llegué en vivo al trabajo. Me fui en avión, así, en la madrugada, a las 4. Y llegué ahí madreadísimo. Igual en la noche, madreadísimo. Y apenas ayer ya me sentí recuperado, pero ayer también tomé la decisión de salir en la noche. Y ayer me tomaron mil pesos un tránsito. La juventud. ¿A mil pesos? ¿Neta? Sí. Es que ahorita, pues, Semana Santa andan con todo. Sí, o sea, y me da coraje porque... Bueno, a empezar nunca me habían tumbado tanto. Me habían parado... Me habían parado por otras cosas, pero no por... No por alcoholismo. O sea, no por el tema del alcohol ni los... ¿Cómo se les dice eso? Los... El colímetro. El alcohol. Ajá, nunca me había parado en el colímetro. Y me sacó de onda porque literalmente fue... Llegué, fui a cenar, me tomé una michelada. Y yo dije, ¿para qué voy a decir que vengo de una cena donde ingerí alcohol? Entonces dije, la neta, no. Dije, yo... O sea, yo en mi mente fue como... Pues, no creo que salga por una michelada que andó hasta el culo, ¿no? En el... ¿Cómo se llama el que soplan? En el alcoholímetro. ¿El alcoholímetro? Es el... ¿El aparatito? Es el aparato. Ok. Pues, no creo que salga por una cheque que me tomé. Y pues, dije que no. Y ahí salió. Y entonces íbamos a otro lado también. Y dije, no, la neta, ya. Estoy... Y valió. Sí, o sea, me sentí muy apagado. Pues, igual fui, ¿no? Porque iba a haber otra persona. Pero sí, no recomiendo. No recomiendo alcoholizarse. No, hay que tomar, amigos. No hay que tomar. ¿Tienes tú una opinión acerca del alcohol? Muy, como muy... Bueno, no satanizada, pero al menos en tu persona, ¿cómo ves el alcohol en general? O sea, yo nunca digo que no tomen, ¿no? Pero, pues, sí se... Que sí se cuiden. O sea, de que no se... No se manchen. Sobre todo eso lo miro mucho a la consulta de que... ¿Cuántas horas también puedo tomar? Y yo... Pues... Pues tú sabrás. O sea, el alcohol, como quieras, pues... Si hablábamos por los cambios físicos, te va a atrasar, ¿no? Este... Lo ideal es que... Pues, que tomes en las ocasiones especiales. No solamente tomar por tomar cada fin de semana, ¿no? Exactamente. O sea, es mi opinión. O sea, no estoy en contra del alcohol, pero, pues, sí, moderarlo. ¿Moderado? Sí, claro. Pero, ¿por qué específicamente? O sea, es como que una formación desde que has tenido pequeño o desde que empezaste a formarte en el ámbito profesional, la nutrición, fuiste notando que el alcohol, pues, te iba deteniendo de tus metas o a lo mejor de las metas de los pacientes o cómo... O sea, en general, ¿por qué? En mi caso, realmente nunca he sido tomador. O sea, sí tomo alcohol, pero... O sea... Social. Puedo durar meses sin tomar. O sea, no tengo broncas con eso. Cuando hay un evento que realmente... O que realmente sí se me antoja, sí tomo, pero... No, es como que cada fin y que... Oye, vamos a comprar una chévere. O sea, de ti no sale quiero tomar hoy. No. No. O sea, siempre es social. Y aparte ya... Una vez cuando ya me metí más lleno de lo que es el deporte y que ya tenía que entrenar los domingos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. O sea, no se te antoja tomar los abastos. O sea, te atrasen chorro. O sea, y luego la cruda y que andes todo desdelado y cansado. Ya no te repones ahorita, pues. Entonces, el alcohol por eso no es como que sea como que parte muy importante. Tu mejor amigo. No, no es parte importante de mi vida. Y ya en la consulta, pues obviamente el alcohol pues se atrasa en tus cambios. O sea, si quieres rendimiento te va a atrasar. Si quieres aumento de masa muscular, pues te va a atrasar porque interfiere en la recuperación, pues. Y luego si le sumas de que vas a estar crudo y vas a estar desvelado por el alcohol, pues más atraso vas a tener. Entonces... Pero qué... O sea, cómo funciona exactamente el alcohol entonces en el cuerpo. El alcohol lo que hace es que uno te va a deshidratar. Entonces, al momento de que te deshidrate, o sea, eso tiene consecuencias en tu cuerpo de que, pues, obviamente va a tardar más tiempo también recuperarse. Lo otro... En la formación o en la recuperación de la masa muscular o de los aminoácidos, también hay una interferencia ahí. Ah, ya vi. Es que tu micro está volteando para acá. No, no. Gira el micro hacia ti. Ándale. Sí, ahí está. Ok. Entonces, se ha visto que si lo que quieres es, por ejemplo, el aumento de la masa muscular, el alcohol, pues, interfiere en eso. No quiere decir que no puedas lograr un aumento de masa muscular o que tengas resultados consumiendo alcohol, pero, pues, obviamente va a ser más lento el proceso este, pues. Entonces, por eso realmente no es tan bueno. Y aparte, si lo ves por la parte del rendimiento, ningún deportista va a rendir al 100 si anda crudo. Nadie, o sea, al contrario, va a rendir muchísimo menos. O sea, ¿la crudo en qué? O sea, ¿cuál sería el punto para decir que es crudo? ¿Qué sucede en el cuerpo para decir estoy crudo? Pues, creo que ya la mayoría lo conoce, ¿no? Sí, pero, o sea, internamente, ¿qué pasa con el alcohol? La deshidratación es crucial. O sea, uno es la deshidratación y por eso son más que nada los síntomas que el dolorcito de cabeza, aparte que te pueden dar náuseas o vómito. Ya de ahí, pues, lo más que pierdes durante el ejercicio, principalmente, pues, es agua no, o sea, porque estás sudando. Entonces, si ya empezaste el proceso del ejercicio deshidratado, pues... O sea, ¿la cruda es una deshidratación más crítica? Sí, obviamente. Ok, eso es todo lo que hace la cruda. Básicamente. Por eso dicen que, ah, un suero o pide que con agua mineral o así. Sí, pues, redatarte realmente, pues. Pues sí, yo creí que había otros factores fuera de la deshidratación con el alcohol para deshidratar cruda. Obviamente, en el deporte, pues, está más cabrón, ¿no? Sí, claro. Muchísimo más, la neta. Y hay casos aislados donde, pues, los atletas ya viciosos, viciosos, viciados, pues, ya también como que aprenden a establecerse ellos mismos límites para poder ingerir alcohol si les cuesta mucho la loquera. Sí, o sea, hay muchos atletas que a lo mejor son de alto rendimiento y que son campeones, lo que quieran, y que tú miras y que se dan de fiesta, pues, y que sí toman mucho. O sea, se mira mucho a los futbolistas. Sí. Este, bueno, el béisbol. Pero no es para todos, pues, o sea, no es como que a todos les vaya a ir bien así, pues. O sea, hay quienes van a tener resultados aunque estén tomando, pero en la gran mayoría no, pues, van a ir bien. No sé. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿pero crees que si esas personas tuvieran mejores resultados sin alcohol? ¿Cómo, cómo? Sí, tuvieron mejor rendimiento. ¿En general? Sí, la neta sí. O sea, hay personas que si toman no logran grandes cosas, ahora imagínate que no tomarán, pues. No sé. O sea, es que yo siento que también el hecho de permitirte ese tipo de cosas te deslinda o te... ¿Cómo se podría decir? O sea, como que a pesar de que tú sabes que te estás haciendo un daño a la hora de tú consumir el alcohol o cualquiera que sea tu adicción en este caso, pues te estás como que relajando. O sea, como que influye en otros factores de tu vida que a lo mejor necesitas tener en paz para poder desempeñarte, al menos mentalmente, que no sea una carga para ti. ¿Sabes? O sea, a lo mejor si a alguien que le quitas el alcohol sí le afecta mucho, a pesar de que tenga todo el preparamiento detrás, mentalmente sí le puede afectar para no tener el desempeño adecuado. Sí, es que también hay que checar, o sea, qué tanto toma, ¿no? O sea, si consume alcohol social o a lo mejor se toma, no sé, unas dos, tres cervecitas en el fin de semana. O sea, y no se me pasa de ahí. O sea, no es como que llegue crudo o que haya todo borracho de su casa todos los días. O sea, pues ahí, obviamente hay niveles, ¿no?, de consumo. Entonces, si es de los deportistas que a lo mejor toma una servicita, dos, nomás por la convivencia, pues realmente no le va a pasar nada, pues. O sea, no sé. ¿Ese echaron eso? Sí, porque no está consumiendo, no está consumiendo en exceso. Así que tomen, dicen. O sea, al final de cuentas el exceso es... El exceso es lo que acaba, ¿no? Sí, la dosis. De hecho, ayer salí con una gym rat, ¿cómo se dice? Con una persona que le gusta mucho ir al gimnasio, entonces dice, ah, yo fui al gym y sí puedo tomar. ¿Gym bro? ¿Gym bro, ajá? Sí, gym bro, pero mujer. Ok. ¿Cómo se dice? Gymsis, así. No te pasa eso que a veces dicen que... O sea, como los... Bueno, a lo mejor tampoco está como directamente ligado a tu tipo de trabajo que ahorita lo vamos a abordar. De hecho, trae unas fotos. Pero es común ver en redes sociales como el, ah, mañana lo repongo o hago más ejercicio para reponer lo que me estoy a punto de comer hoy. O sea, ¿cómo ves ese tipo de situaciones? No, ahí sí yo les digo, o sea, si ya la regaste hoy, o sea, no te castigues mañana, pues. O sea, no tiene caso. O ya mañana retoma tu ejercicio bien, retoma tu dieta bien y vuelve a empezar. Pero si es el mismo día, sí. Pues es que sí. Pero ¿en qué sentido? De que, o sea, comí un chorro de cosas y... Ajá. O en el desayuno así me atasqué porque fue comida familiar. Ajá. Y la noche lo repongo. Haciendo más ejercicio. Ajá. No, o sea, no, es que no se trata de castigar, pues. Pero no funciona así. No, no funciona así. O sea, no, no, no hay, no funciona en general. O sea, no, no es igual. No, es que, o sea, te vas a, te vas a generando un conflicto más que nada con la comida o conflicto interno contigo mismo. Pues entonces te digo, si ya comiste algo que a lo mejor no debías o te pasaste de lanza, haz tu ejercicio el que estabas, el que te tocaba hacer. Pues no, no te me, te me manchas haciendo más porque no tiene caso. Pues solamente estás generando un conflicto interno contigo mismo y lo estás haciendo como un castigo porque comiste más. Pues realmente, no hay que verlo así porque al final le cuentas, sí te puede tramar un poco y ocasionar un trastorno en un futuro. Entonces es de que comiste cosas que no debías, no pasa nada. Hace el ejercicio que te toca, mañana haz la dieta al 100 otra vez y no pasa nada, pues. O sea, no se trata de castigarte a ti mismo. Ajá. Pasaba mucho en los atletas. Últimamente he estado pues investigando muchos, bueno, con el tiempo pues obviamente he investigado porque ha venido aquí el Cochul, ha venido Tamara Cruz. Este, ¿quién más? Bueno, me ha tocado investigar acerca de la ética de trabajo de estas personas y si decían así de que hasta sus mismos entrenadores le decían, este, bueno, puedes comerte esto pero más tarde vas a tener que reponerlo que a lo mejor media hora más de correr o de sea lo que tenía que estar haciendo. Pero, por ejemplo, en el gimnasio lo puedo entender porque, bueno, a lo mejor a mí, yo también en mi ignorancia, pero a lo mejor ir a entrenar esa media hora que hiciste más de comida que según tu entrenador o según tu ideal vas a contrarrestar lo que te pasaste de comida, pues a lo mejor terminas haciendo más desgaste físico y te va a pausar más facturas o te puedes lesionar o así. Pero en el correr, ¿cómo funciona ese umbral? O sea, en los deportes hay como una diferencia en la exigencia con el cuerpo. O sea, no sé si me voy a entender con mi pregunta. Sí, no, es que hay que aplicar lo mismo en casi todos los deportes y ejercicios porque al final de cuentas estás haciendo más de lo que te toca. Entonces puedes generar un sobreentrenamiento. Y te digo, y ahí es de que si comiste más y por eso que comiste más vas a hacer más ejercicio, solamente es un castigo que estás generando a ti mismo. Y de ahí vienen muchos trastornos alimenticios en un futuro, pues. Entonces es lo que hay que cuidar con los deportistas o con las personas que hacen ejercicio, de que no miren eso como una tortura o como un castigo porque al final de cuentas se van a estar traumando poco a poco, poco a poco, y al final van a desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. O sea, al ratito van a querer no comer o provocarse el vómito después de comer. O sea, van a buscar medidas compensatorias para eso y no es el punto porque va a ocasionar un trastorno. O ciclarse también. O ciclarse, pero pues. Ajá. Pero hay que buscar que la persona no se traume para que no tenga un trastorno en la conducta alimentaria en un futuro, pues. ¿Y te ha tocado tratar con pacientes con trastornos del conducto alimentario? Sí, no, sí, muchos, o sea. ¿Cuál fue tu primero, así, que te acuerdes que estaba, bueno, cómo fue y cómo veías tú a la persona en general? Que no me lo dijo ella porque sí recuerdo, sino más bien llegó y pesaba muy poquito. No, ¿cuánto media? Me día como unos, un ejemplo, no recuerdo cuánto media, exacto. Unos 65 y pesaba 43, 44 kilos. O sea, estaba muy, era una persona muy delgada, pues, pero quería bajar. Ok. Y era de que. Así no tenía nada de grasa ya. Sí, o sea, ni siquiera tenía que medirla. Para ver. Para ver, pues, o sea, es que luego se ve y quería bajar. Y yo de que, no, esto no, no, no. No está bien, pues. Red flag, dijiste. Sí, sí. Entonces, ya, pues obviamente la evalué y así, oye, pues la neta. Como porque quieres bajar, no es que quiero ser más delgada todavía. Y yo, pues no. O sea, y ahí es de que, oye, pues la neta, sabes que tú, el peso en el que estás realmente no es un peso saludable. Deberías estar un poquito más arriba porque ni siquiera era atleta de alto rendimiento o atleta de algo, pues. Y ahí, pues, ahí le aconsejé ir con psicólogo para evaluar la situación. Creo que la evalué como dos veces y ya no fue a la consulta. O sea, ya, honestamente, ya no supe en qué quedó. Esperemos llegas viva. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero así, muchos casos, la neta, eh. Y en muchos otros casos donde llegan a la consulta y ellos ya les refieren de que han tenido trastornos o que tienen un trastorno de conducta alimentaria y que ya se están tratando en psicología. Cuando ya se están tratando con el psicólogo o psicóloga, el tratamiento nutricional, pues, va, podría funcionar. Porque si no está, si llegan y tienen un trastorno, ya saben, bulimia, sanorexia, o sea, o trastorno que sea, trastorno de atracón. Si no tienen esta parte de irse a checar a consulta psicológica o psiquiátrica, la dieta no va a funcionar. O sea, no tiene caso que yo te ponga una dieta muy bien hecha y estructurada si al final de cuentas, pues, no la vas a hacer porque te ocasiona conflicto interno. Entonces, es primero lo mental y ya luego, ahora sí, ya checamos la parte nutricional, ¿no? Pero tienen que ir de la mano los dos, pues, pero aquí es más importante lo psicológico. Pero, ¿qué te ha tocado que satanicen más en general cuando llegan contra los carbohidratos? Los carbohidratos. ¿Qué vendría incluyendo los carbohidratos? O sea, sé que en tu tabla tienes, pues, todas las porciones, pero no viene carbohidratos como tal. Los carbohidratos radican en muchas cosas, pero usualmente me ha tocado, pues, cuando platicamos que relacionan mucho los carbohidratos con los cereales. Sí, más que en los cereales. Si les pongo, un ejemplo, si les pongo 8 cereales que no son 48 tortillas, ¡ay, es un chorro! ¿Qué? No es un chorro, de hecho, es bien poquito. O que les pongo las calorías ahí, 2400, un ejemplo. ¡Ey, pero eso es demasiado! ¿Sabes cuántas calorías ocupas? O sea, ¿por qué me dices que es demasiado? O sea, y hay pacientes que no quieren comer ni tortilla, ni arroz. Algunos tienen conflictos con lo que son las frutas, de que no quieren comer fruta porque tienen azúcar. Sí, yo me acuerdo que una vez le dije a una amiga que no iba con nada en el estómago al gimnasio. Y le dije, no, pues, una rebanada de pan con mermelada. Ah, tiene mucha azúcar. Y yo, no, no, pero eso es azúcar, la neta. Y yo, ¿café? No, pero es que aquí en la oficina tomo café otra vez. Y yo, pero, pues, ajá. No, y el problema es que piensan saber, pues, o sea, piensan de que ellos saben todo y yo de que no es así. Y, ¿sabes? Algo que sí he visto y que lamentablemente pasa mucho es que muchos de los trastornos aquí los ocasionan muchos neutrólogos. O sea, que ponen dietas bastante restringidas a los pacientes, muy restringidas. Y eso, al final de cuentas, ellos provocan un trastorno en los pacientes. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que sea eso? Porque quieren que baje de peso su paciente mucho más rápido o más. Y hay la sobre... Algo que está muy de moda es los retos, ¿no? Seguramente te ha acudido ver... Retos de... Nutricionales, de control de peso. No me ha tocado... Me ha tocado ver las dietas de los K-pop idols, que así los... aquí los tengo. Pero no... no radican en... en los nutriólogos. O sea, es más por las tendencias que ya te spoileaste todo aquí. Mira, aquí está. Wix, integrate after school. Trampa dieta que no puedes pasarte de las 10 calorías. De las mil. Ajá. Que es lo que recomiendan los electronistas, supuestamente, ¿no? Valorías no es nada. Es bien poquito. Ajá. Pero, o sea, me ha tocado... aquí hay una lista también. Eh... Encima los 8 kilos... Ah, en un mes 8 kilos. Quitarse eso... Pero hay una... O sea, es que me tocó ver más videos porque... Investigar... Ah, Jimin. Ajá. 10 kilos. O sea, había gente que también comía de que... Una sola vez al día. Ajá. Una sola vez al día o comía... Mascaba hielo para sentir... Y puedo entenderlo en el... Porque la cultura del K-pop está muy arraigada en la sociedad. O sea, allá la aspiración máxima para cualquier infante es un umbral muy grande el... El querer ser... Llegar a ser K-pop idol. Entonces, como... Como está muy establecida esa imagen en la sociedad, pues es a lo que aspiran y es a lo que ven. Y es el ídolo. Y buscan qué hace el ídolo. O sea, está muy arraigado el fanatismo también. Y saben muchísima información acerca de eso. Y no les da la mente allá. Yo conozco mucha gente metida en el K-pop que sabe un chingo de datos acerca de cada uno de los ídolos de cada grupo de estas madres. Sí, claro. Y está... Y pues, obviamente, si a un niño le haces esperanza, pues va a ser todo lo posible por lograrlo, ¿no? Y como es algo que tiene a la mano, en teoría, el poder dejar de comer, lo va a terminar haciendo. Sí, no. Es que, o sea, yo ubico muchos atletas o figuras públicas de que han hecho dietas muy restringidas o dietas muy malas. Y las recomiendan, pues... Y pues, obviamente, si una persona admira a esa persona, pues quiere ser como esa persona y le copia el tipo de dieta o el tipo de vida que quiere tener. Que mucho pasa, por ejemplo, con los influencers fitness. Muchos llegan a la consulta y miran a un entrenador o entrenadora que tiene un cuerpazo, o sea, mucha masa muscular, turbomarcada. Y, no, es que yo quiero ser como él. Y ellos lo ponen de que solamente dieta y ejercicio. Cuando realmente hay muchos... Hay más, pues, a veces están ciclando, están usando esteroides, pero eso no lo muestran. Nico habla de ello, pues. Entonces, eso le genera muchos conflictos a las personas que lo ven, pues. Hay una aplicación que sacó el Thor, el Chris Hemsworth, que es una aplicación para hacer ejercicio, como la de Nike, como le decías. Pero, pues, él pone en la aplicación como si fueran a lograr los resultados de su cuerpo, pero en la aplicación ni siquiera viene un peso, ¿sabes? Es como más TRX o con peso ligero. Y obviamente no se va a lograr esa hipertrofia. No, pues, claro, o sea... Con eso. Claro que no. Sí, o sea, muchos quieren copiar la dieta de los famosos, los cuerpos de los famosos, pero realmente, o sea, hay muchos factores. Que impiden llegar a eso. Sí, sí, sí. Y uno de los esteroides que nadie lo ve, o el otro a la genética, o sea, no todas las personas van a ser iguales. Hay personas que se les va a hacer muy fácil desarrollar masa muscular a otras personas que no. Y pudo así es esto, pues. Entonces, cuando ya te comparas, ahí vienen los conflictos. Sí, igual, pues, esa persona tiene todo el tiempo del mundo para hacerse su dieta bien, todo el entrenador personalizado. Todo el dinero para ir con todos los profesionales. Todo el dinero, exactamente. O sea, va a lograr los mejores resultados en el corto tiempo porque tiene las opciones para hacerlo y a eso se dedica. O sea, su carrera depende de ello. La tuya, ¿no? Exactamente, eso vive. Sí, no. Pues, sí. Exactamente. Pero bueno, quería llegar a los retos de los influencers. Ah, sí, sí. Me fui. De los nutriólogos. De los nutriólogos. Yo he visto, y no es por tirarle a la de colegas porque aquí no decimos marcas, este, pero, pero sí, sí me llevo pacientes que vienen de otros nutriólogos o que me han dicho que han estado con otros nutriólogos, a lo mejor en línea, lo que quieras, y las dietas son muy, muy, muy restringidas. O sea, muy poquitas calorías. O sea, una persona que pesa 80 kilos y le ponen 1200 calorías. Y yo de que, eso está bastante mal, pues, y... O sea, ¿hay una relación caloría-peso? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? No, o sea, no es como que haya una relación caloría-peso porque depende mucho de qué actividad física haces, cuántas, si trabajas, si tienes trabajo de oficina, etcétera, pero, por ejemplo... Del objetivo también, ¿no? Pero una dieta promedio son 2000 calorías, fue la 1800, 2200, o sea, más o menos. Una dieta de 1200 es muy poquito para la gran mayoría de las personas. La gran mayoría. Entonces, hay muchos retos que le ponen la misma dieta a todo mundo porque lo que se busca es que el que baje más rápido es el que gana. Y son dietas muy restringidas, que si tú sacas el cálculo, son 1200, 1300 calorías para todas las personas, pues. Y, pues, obviamente, me dicen los pacientes que cuando estaban haciendo tal reto, cuando estaban con tal nutri, pues, sentían mucha ansiedad, sentían mucha hambre, siempre andaban de malas. Sí bajaron mucho de peso, pero se les fue mucha masa muscular, pues, y, pues, es obvio, pues. Y, pues, y al final, pues, si empieza a ocasionar un trauma psicológico en ellos, ese tipo de dietas están restringidas porque al final dejan, le reto a estas personas si quieren seguir comiendo más o menos similar y, pues, eso está bastante mal. O que recuperan el peso muy rápido, pues, también se... Sí, como lo que me platicabas la vez pasada de la dieta keto. O sea, que es básicamente lo mismo, pero... Sí, quitar todas las calorías. Menos extremo en general. No, es que también hay dietas muy extremas de dieta keto. O sea, la dieta keto es quitar los calorías, pero también te pueden restringir muchísimo en kilocalorías. Aparte, quitar los calorías y, pues, más conflicto vas a tener. Y luego, el problema es que asocian la dieta a esa sensación. No tanto... O sea, no el no aprender a comer, que ese es el factor también muy crítico. Y que, ajá, es lo más importante. Asocian al nutriólogo con una sensación de pesadez, de esfuerzo físico, de que no están bien. Y es ahí donde se hace la relación. Me imagino que querías llegar a ese punto también. Y lo de los carbohidratos, que tampoco me contaste. Ah, creo que los carbohidratos... Que asociamos... O sea, que socialmente se le asocian mucho los carbohidratos a los cereales solamente. Sí, la tortilla, el arroz, la papa, todos los culpables, ¿no? Sí. La fruta, digo, que muchos... Viste el ejemplo de tu amiga que no quería pa'n comérmela. Sí, o sea, miren el azúcar como que algo turbo, mal. O sea, obviamente el exceso es lo malo, pues, este... Pero, pues, tampoco se trata que no vas a comer nada. Y aparte lo necesitas, ¿no? Ajá. O sea, pero mucha gente, las personas prefieren no comer para bajar más rápido de peso. Es la bronca aquí, ¿no? Que eso está mal. ¿Y el azúcar qué efecto tiene, entonces? O sea, para que te desmistifique el... Ah, bueno, no. A ver, aquí hay algo que sí es cierto. O sea, nosotros estamos... Tenemos a la mano muchos productos industrializados que tienen un exceso de azúcares. Y eso es la bronca. O sea, realmente... A veces una persona, si quiere bajar de peso, quiere poner todo lo de su parte para lograr un cambio, pero tenemos acceso a cosas que son muy baratas y muy calóricas. El refresco, que los tés, que las frituras, que las galletas. Las barritas fit. Las barritas fit. O sea, y todos esos productos industrializados, o sea, sí tienen demasiadas kilocalorías en azúcares. O sea, sí estamos propensos a consumir exceso de esto. Obviamente, la cantidad es lo que importa, pero pues sí estamos muy influenciados a comer todas estas partes. Por eso hay tantas campañas actualmente de... Pues que los sellos, que quitar ciertos productos. O sea, porque la marca obtenida nos invade de productos que están mal para la salud. O sea, que sí deberían de quitarse o que no sean tan fáciles de obtener. Porque, o sea, no es posible que si vas a un restaurante, una ensalada cueste más que una hamburguesa. O sea, perdón, que cueste una ensalada... Sí, que una ensalada cueste más que una hamburguesa. O sea, casi casi te obligan a agarrarlo lo más malo, pues. Entre comillas. Sí, entre comillas. Que no estoy diciendo que tenga que comer ensalada o no, pero pues es un ejemplo. Sí. Pero, o sea, el azúcar deportivamente hablando, ¿cuál es la influencia que tiene en el deporte, no? ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Lo que es el deportista, sobre todo el alto rendimiento, si estamos hablando que están entrenando varias horas al día, que tienen competencias que duran horas, los carbohidratos es tu principal punta de energía. O sea... O sea, los carbohidratos es diferente al azúcar. El azúcar es un carbohidrato. Ok. Pero el azúcar es la más común del... ¿Cómo se podría decir? El sustituto o el principal uso de los carbohidratos en el deporte. Sí, o sea, el carbohidrato es lo principal que se ocupa en el deporte, pues. En carbohidratos tienen las frutas, tienen las leguminosas, tienen los cereales, tienen las oleaginosas, tienen la leche y el azúcar. Entonces, en el deporte, ¿cómo hacemos? Pues obviamente en actividad física ocupamos más carbohidratos. Entonces, una manera, o de las mejores maneras de poder llegar a tu requerimiento de carbohidratos total, pues es también ingiriendo azúcares simples, pues. Mermelada, que miel, que geles deportivos, que gomitas. Pero estamos hablando de un contexto deportivo. Por ejemplo, el deportista, que a lo mejor va a tener un entrenamiento que dura, digamos, que va a correr unas dos horas, dos horas y media, ocupa estar ingiriendo carbohidratos durante la carrera. Entonces, pues, ¿qué le vas a dar? No le vas a dar frijoles, no los puede comer. O sea, hay que dar, tienen que ser carbohidratos simples. Bebidas deportivas, pues, puro azúcar simple. Este, le puedes dar a este miel, carbohidrato simple, que no tiene fibra, no tiene nada, y se puede asimilar rápidamente en el cuerpo y darte esa energía que se ocupa. Pero estamos hablando de un contexto deportivo. Ya, si estamos hablando de un contexto clínico en donde la persona no hace ese ejercicio, pues, a lo mejor ese exceso de azúcares, pues, sí te va a provocar un daño, que en un futuro se puede traducir como diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? Pero en el contexto deportivo es otra cosa. Y sí, y el deportista ocupa carbohidratos, y ocupa grandes cantidades de carbohidratos, la gran mayoría, pues. Pero, por ejemplo, vamos a empezar a ver la tablita. Porque, bueno, para la gente que no ha tenido... Es muy tecnológico aquí. ¿Dónde está la... ¿Esta es la buena, no? Sí. Sí. Está volteada la imagen. ¿Cómo giro esto? ¿Girar? Girar, girar, girar. Ok. Bueno, vamos a empezar por acá. Por esta. Para la gente que no ha tenido el gusto de ir a consulta con Miguel, esta es su tabla de porciones. Esta es porciones, ¿verdad? Que no sé si esté bien que la muestre. Sé que hay más, o sea, que no... Que cada quien como que tiene la suya, y muchas coinciden en muchas cosas. Se debe sacar de... Se saca sobre todo de lo que es el sistema mexicano de equivalentes. O sea, de ahí no tenemos que... ¿Existe una...? Sí, es un libro que la mayoría de los dos tiene. Ok. O sea, no se inventa las porciones. No, pero es que hay unas que tienen una variación. Por ejemplo, los chícharos yo los había visto en otra tabla fuera de lo que están ahí. Este... No me acuerdo en qué casilla lo había visto. Pero sí, eran pequeños cambios. Ok. O sea, pero lo que quería llegar con esto es que, por ejemplo, tú me pusiste aquí, de pre, dos rebanadas de pan con cuatro cucharadas de mermelada, creo que es. Cacobate, dos mermeladas. Ah, cuatro de cacobate, dos de mermelada. Y medio plátano. Entonces, ahí, ¿por qué están las cuatro...? O sea, ¿qué diferencia tienen las cuatro si es como carbohidrato cada una? O sea, ¿qué va a aportar cada una? O sea, ¿cuál es la calidad de carbohidratos? Pero aquí estamos hablando de que fue personalizado para ti, ¿no? Sí, sí. O sea, no es como que se supe todo. Sí, ese es un ejemplo para mí. Sí. Ok. Que, o sea, te lo puse horas antes. ¿No recuerdo si hacías ejercicio en la mañana o en la tarde? Sí, en la mañana. En la mañana. Sí. Horas antes para que tengas buena fuente de carbohidratos. Y a veces para acabar al kilocalorías te puedo poner un poquito más de cosas. Puedo poner la crema cacahuate ahí. Más que nada para que sepa mejor el pan. O sea, que tenga más sabor y te lo comas mejor. Ok. Ok, pero podría ser la 6 de mermelada. Podrían ser, no. ¿O cuál es la diferencia? Podrían ser la 6 de mermelada si te lo hubiera calculado con 6 de mermelada, pues. ¿Cómo? No, es que, o sea, se hace un cálculo. Y yo checo cuántos carbohidratos ocupas antes, durante y después del ejercicio, pues. Entonces, a base de eso ya te pongo ya sea el pre o el post. O sea, pero ese mismo cálculo no podría tener variaciones. Sí, puede tener muchas variaciones. Ok, pero, por ejemplo, aquí en el pre son las 4, las 2 y los 2 de pan. Sí, por ejemplo, te hubiera puesto una variación, a lo mejor hubiera sido que te hubiera puesto nomás un pan, la crema cacahuate y el plátano, ponerte una cantidad de carbohidratos y lo demás se logra repartir en otro tiempo del día. Pero a lo mejor se te complicaba consumir eso en otro tiempo del día. Pues, o sea, puedes hacer variaciones. O sea, el punto es que acabales la cantidad de calorías, carbohidratos limpios y proteínas que ocupes, pues. ¿Para antes de entrenar? No, en total. En este caso te puse un pre. Ok, pero, o sea, si mi pre fuera sido en la tarde, hubiera sido en la tarde, hubiera cambiado. Sí, porque en la tarde ya desayunaste, ya hiciste colación, ya comiste. O sea, a lo mejor de la tarde ni siquiera hubiera sido necesario un pre, porque ya tuviste una carga de carbohidratos durante todo el día. ¿Y por qué en la mañana sí es necesario eso? O sea, porque estás en ceros, como no tiene nada que fusionar en el cuerpo. O sea, no es que sea necesario, no, porque fue personalizado para ti. No es que todos se dan que consumir así. No es estándar esto. No es estándar. Porque otro es personas que hacen ejercicio muy temprano, como a lo mejor batallan para comer. Y aparte yo iré al gimnasio, entonces sí. Exactamente. O sea, hay personas que te levantan muy temprano y hacen ejercicio muy temprano y batallan para comer a esas horas. Lo que se hace es que la cena a lo mejor va a estar más cargada de carbohidratos. Ok. Para amanecer con... Exactamente. Y ya sí, ya pues te puedes ir en ayunas sin tanto lío. O sea, te digo, es que es personalizado eso. Pues no es como que un estándar que todos vayan a ser así. Ok, pero todos son los... O sea, no cantidades, sino... Por ejemplo, aquí el pan, es que lo que no me queda claro, es el por qué son diferentes. O sea, para qué es el pan, para qué es la mermelada y para qué es... Ok. O sea, hay una influencia diferente. Una rebanada de pan en promedio tiene 15 gramos de carbohidratos. Ok. Te puse dos rebanadas, este ahí era un 30. El medio plátano tiene otros 15 gramos de carbohidratos, ahí van 45. Este, lo de la mermelada, ahí suben en promedio otros 10 gramos y la crema que cubate, dos cucharadas tienen 3 gramos de carbohidratos en promedio. Ok. Eso va acorde a lo que pesabas en ese momento. En promedio se pone de 1 a hasta 4 gramos por kilogramos de peso este carbohidrato previo. Ok. A lo mejor tenías, te ibas a levantar, ibas a hacer tu ejercicio a la... una hora, dos horas después, se te pone en promedio un gramo a dos por kilogramos de peso en este ejemplo. Pues, por eso la cantidad esa que te puse. Ok. O sea, porque todo se va contabilizando según al peso a lo que vayas a hacer ejercicio. Y la cuestión de la digestión también infecta... Sí. También afecta en lo que estás haciendo eso. Obviamente, si tú tienes problemas de digestión o algo así, o batallas con esto, obviamente no te pongo eso. O sea, te digo, va a correr... O sea, algo más dijeron. Va a correr el paciente, ajá. O sea, no podría ser jugo. Podría ser jugo. Toda la mañana, sí. O sea, es que... Un litro de jugo en vez de... No, no, no. Es que el cálculo se hace personalizado, pues. Ok. O sea, digo, para que no creas que esto es un estándar y que todo es así. O sea, se te calculó... O sea, tú buscas nomás cumplir los carbohidratos necesarios. En ese caso, cumplir los carbohidratos necesarios para la actividad que vayas a hacer según el peso que tengas. Ok. Y aquí pusiste esas variaciones para el sabor. Para el sabor y para cumplir con tu requerimiento. Ok. O sea, sería como un sándwich de verbalada con cacahuate y café y... Sí, pero eso fue exclusivamente en ti, ¿no? Te digo para que no agarren... Haciendo hincapié. No agarren esa dieta. No, no lo hagan. Reto, Danilo. Porque fue solamente para ti. El reto del podcast, ¿no? Toda la gente haciendo la dieta. Fue solamente hecho para ti, ¿no? Otros pacientes a lo mejor no van a tener. Otros pacientes van a tener un pan con mermelada. Otros pacientes van a tener, no sé, un plátano. No sé. O sea, eso depende mucho del contexto en que se tenga la consulta. Ok. Tiene sentido. Y también quería, o sea, hablando de esto, quería ver... Ya me comentas también lo de lo que tenemos un montón de productos que ya están azucarizadísimos. Ajá. Y que casi nos ponen la mano para que nos lo llevemos. Me hicieron una pregunta que no supo responder hace rato. Acerca de... Porque yo tengo en mis opciones de comer eficiente, ahora que soy foráneo, pues cuatro opciones para llenar la caseta de proteína en este caso. Que es el... Pues el pollo, el jamón, panela y atún. Ajá. Ok. Y pues yo les explicaba de que no, pues es que significan lo mismo. O sea, estoy llenando lo mismo y así. Y... Pero algo que me dijeron fue como que, oye, pero no hay calidades en ese tipo de proteínas. O sea, y quisiera abrir ese tema no necesariamente con el atún o con las proteínas. Porque... Bueno, es que se me hace muy interesante también lo del... Lo del... En los cereales, pues las galletas María. Eh... Que... Que significa lo mismo que el... Que significan. Que pueden ser lo mismo que una de... Que cinco son lo mismo que una de... Una tortilla de maíz. Ajá, y luego la de harina y luego así. Entonces, ¿cómo funciona realmente eso si estas tablas... Bueno, aquí mencionaste calidad, ¿no? También. Sí, calidad. O sea, aquí se... La lista de equivalentes es equivalente a macronutrientes. Ok. No a nutrientes. Esa parte es... O sea, no a micronutrientes. Esa parte es importante diferenciar, pues. Es... Es equivalentes a macros, pero no equivalentes a micro. Más, los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Ok. Va. Entonces, por ejemplo, el jamón. Que dos remanadas es una porción. Sí. Sí, va a cumplir con... Va a traer a lo mejor la misma cantidad de proteína que a lo mejor tienen que... Que tienen 30 gramos de pollo. Pero la calidad es muy diferente. O sea, realmente una recomendación general que lo hace por parte de la OMS es limitar el consumo de embutidos lo más posible. Porque está comprobado que un exceso de estos o un consumo crónico de estos puede ocasionar algún tipo de cáncer a largo plazo, pues. Entonces, eso fue como una alarma a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de que se cumple tu requerimiento de proteína, sí, pero la calidad no es la misma, pues. ¿Y en qué afecta eso? O sea, ¿no hay como que hubo un afecto directo? O sea, es como puede llegar a... Sí, puede llegar a... No se sabe. Sí, o sea, aquí la recomendación general es que tu proteína mejor acabálala con pollo, pescado, con carnes, o sea, con ese tipo de alimentos, pues, sí. Ok. Y yo así, maldito, sí. ¿Qué? Y yo llorando ya. Sí, no, o sea, los emotivos en este caso, lo más que es que los puedes limitar mejor. Pero si lo comes una vez a la semana, no sé, de repente lo consumiste, ya sabes qué cantidad es la que va a cumplir contigo, pues. Yo lo hacía más que nada porque, también por practicidad, porque venden la panela en como alrededor de 400 gramos, entonces ya nomás la partía en cuatro y lo completaba con las dos rebanadas, o sea. Pero sí, sí está interesante. ¿Y en los otros productos qué? O sea, ¿cómo se ve eso? Pues igual, si estás a las galletas marías, o sea, sí, cumple el requerimiento de caduretos, igual que una tortilla de maíz, pero igual, o sea, los ingredientes que tiene la galleta maría no es igual que la... La tortilla de maíz, que la tortilla de maíz en este caso va a ser mejor en la parte de salud, por así decirlo, pero pues aquí estamos hablando más de un contexto deportivo que es a lo que yo me dedico, pues. Ajá. O sea, yo no me dedico tanto con personas clínicas, o sea, no me dedico tanto a ver hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedad renal, no miro eso. Y mi contexto es más deportivo, por eso pongo muchos alimentos que a lo mejor están ultraprocesados, pero que para el deporte o para el contexto deportivo sí son buena opción, pues. Porque es algo práctico, es algo fácil de ingerir, es algo que se ocupa en la parte deportivo. Entonces, siempre hay que hablar de contextos. Entonces, mi contexto es deportivo, no es tanto clínico, ¿no? Sí, 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 entiendo. O sea, no es como que lo más saludable en teoría. Sí, porque por ejemplo, las galletas marías tienen jarabe, maíz de harta fructosa, cosa que... En la población general se recomienda, pues, que lo limites, pues. Sí. Pero mi contexto es deportivo, ajá. Y la gente, sí, que va a cumplir todos los días, galletas marías las tres comidas. No, porque, o sea, yo miro desde maratonistas, ciclistas, personas que quieran aumentar mucho su masa muscular. O sea, es otra cosa diferente, porque es deporte, pues. En la parte clínica es otra cosa muy diferente. Ahí sí se busca controlar más el macro. Sí, no, es que la parte clínica busca controlar macro y micro. Porque si llega un... Si una persona tiene hipertensión, pues tienes que controlar lo que es el sodio. Entonces, hay que checar qué alimentos son más altos en sodio y, pues, restringirlos a esos alimentos. Pues, o sea, son contextos bastante diferentes. O sea, por eso sí es un mundo de diferencia. Sí, por eso, o sea, clínica y deportiva, o sea, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, yo a lo clínico no me dedico. Si llega un paciente que yo veo que es clínico, o sea, que tiene varias patologías, pues mejor lo mando con alguien más, un nutriólogo que se especialice más en esa área. ¿Y mentalmente no hay un afecto en la calidad de los productos? ¿Cómo? O sea, como... No sé, si me la paso yo comiendo embutidos, no habrá una diferencia sensorial en mi bienestar que si comieras solo pollo. Pues, a lo mejor tú vas a preferir ese alimento que tiene un mejor sabor, pues. Ah, o sea, en el sabor. Ajá. Pero en la calidad no afecta en otros ámbitos del cuerpo. En la calidad, no, pues estamos hablando de que... A las calidades, o sea, fuera del sabor. O sea, lo que quiero decir es que a lo mejor a largo plazo o a corto plazo tú sientas una diferencia al solo dedicarte a comer embutidos para llenar la nutrición, o sea... No, pues que ahí estamos hablando, pues luego ya seguramente tengas un exceso de sodio, lo que estés consumiendo, y eso a largo plazo te puede generar hipertensión. Ok. Pero a corto plazo no hay... No, o sea, no es como que si comes jamón o no hay mañana vas a tener hipertensión, ¿no? O sea, tampoco, pero... O sea, bueno, ¿qué es largo plazo para ti entonces? No, pues puede ser años. ¿Años? Ajá. Pero, o sea, en un mes, dos meses, no notas algo diferente. Pero es importante aclarar que un alimento no es el que te va a provocar eso. Es muy difícil que en su ambiente te provoque alguna patología, sino es el total de alimentos que se sumes tú en el día, pues. O sea, sería mejor... O sea, estamos más sanos la gente que come lo peor de aquí, lo peor, entre comillas, que serían los embutidos, las galletas marías, ¿sí? Que la gente que no tiene una dieta como tal. Sí, porque, o sea, la mayoría de la gente que no tiene una dieta, un plan nutricional como tal, o sea, se la lleva comiendo productos ultraprocesados, comida rápida, que se le dan en la pizza, en las hamburguesas, o sea, y lo hacen pues varias veces a la semana, lo hacen una vez a la semana, pues. Y aquí está más cuidado. Sí, obviamente que aquí está más cuidado. Tienes tus opciones, pero pues obviamente se busca que consumas la mejor calidad posible y lo que son los alimentos ultraprocesados o los alimentos, la comida chatarra, la comida rápida, la limitas, pues la limitas a lo mejor a una vez a la semana, a una vez cada 15 días, etcétera. Sí, tiene sentido, tiene sentido. Y, ah, sí, ¿qué recomendarías de productos que no sean, por ejemplo, pollo? ¿Cómo se le podría decir? ¿Procesados? ¿Qué recomendarías de productos procesados para aquí? ¿En cuanto a qué? Por ejemplo, las calidades de los atunes, las calidades de la panela, las calidades de, no sé, las galletas. Por ejemplo, ya ves que te pregunté que si, que si las galletas clon de las galletas María funcionan igual, y dices que sí, pero no sé, no sé, no sé si tengas productos como que, pues más, ¿qué recomiendes más que otros en ciertas partes de las tablas de porciones? No, pues los productos más que nada que son, que son naturales, o sea, que compras el pollo como tal, la carne de res como tal, lo que es la, el queso fresco, la panela como tal, o sea, no, no tanto más marcas, pues, que obviamente las marcas de los productos ya procesados, pues obviamente sí nos ayudan, el atún no es bien fácil comprar una lata de atún, pues. Sí. Hace tiempo hubo un, se detectaron ciertos atunes o marcas de atunes que tenían un elevado continuo de soya, porque eso hace de que le pones menos atún, le pones más soya, pues eso es límite, le baja el costo a lo que es la industria, ¿no? ¿Y ya no funciona igual en la tabla eso? No, pues ya el contenido tradicional ya variaba, pero ahí era, pero esa alarma fue porque también la etiqueta no lo decía. Y ya, ya la profeco, pues, entró ahí y ya, pues, hizo varios cambios, ¿no? Porque, pues, también hay que checar. O sea, tú puedes comprar un producto que a lo mejor tu etiqueta diga que está todo al 100, pero, pues, al final no. Por eso, por eso hay instituciones que se encargan de esa regulación, o sea, muchas veces sale de que tales marcas de producto salió con bandera roja porque no cumplía con ciertos requisitos. Pero, pues, eso ya lo hace la parte del gobierno, pues. Ajá. Y te toca a ti hasta que ya sale mundialmente la nota, bueno, nacionalmente. Nacionalmente la nota, pues, sí, y a todos. Sí, sí, a todos. A todos, ajá. Sí, me tocó ver un video de un vato que hace TikToks, que no sé cómo se llama, pero creo que es... Tiene especialidad de médico en el deporte, algo así. O sea, no sé si es la de esta adecuada, pero es el único firmado por la FIFA. No sé si ha tocado verlo. No, no. Tiene un... Ah, ¿cómo se llama? Vamos a buscarlo. Lo invitó el güero a ver hace poco a su podcast. Ahí está ya. No sé cómo se llamará. ¿Cómo lo podría buscar? Pero médico en el deporte. ¿Médico en el deporte será el nombre adecuado? Sí, hay especialidad que es medicina en el deporte. Sí, creo que es algo así. O sea, pero el punto es que hace TikToks y comparte a cada rato cosas que le dicen. Y me dio mucha risa uno que decía, oye, ¿cómo puedo subir mucho músculo así el tiempo más corto posible? Dormir bien, así. O sea, como que no hice nada concreto, pero sí un dato importante, ¿no? Pues sí, pues... Dormir bien. Pues no se equivocó. Ajá, sí. Ajá, ¿cómo lo podría encontrar? Es que no sé quién dices. Lo sigo yo. Ajá. Lo escuché también para... Para hacer mi investigación en el podcast que subí de fisioterapia. ¿No es Ochoa? ¿Cómo se llama Ochoa? No, es que creo que uno se pide Ochoa. Fisio. ¿Es fisio? ¿O es médico al deporte? Es médico al deporte, no es fisioterapia. Ah, entonces no sé. ¿Qué se llama Arturo? Arturo, Elías. Arturo. No, es que no, no va a salir aquí. Ah, no, si hubiera estado... Sí, se me dormía tantillo, la verdad. ¿Pero qué quería llegar con eso? Ah, que él hizo la observación de que le dijeron, oye, ¿qué marcas de tú no recomiendas? Y empezó a decir que nomás la herdes y... No, ¿qué tipo de proteínas recomiendas? Ajá, y empezó a decir pollo, carne y atún herdes. Porque era el que menos traía como que esas cosas secundarias que dices de la soya. Y no sé qué otros como que cuestiones haya detrás de eso, aparte de la soya. Y por eso te pregunto a ti qué productos recomendabas. Porque yo también comía un atún que traía 30% de soya, que me di cuenta hace poco. Y no sé cómo afecta eso en la tabla de porciones. O sea, disminuiría el... Puede disminuir la cantidad de la proteína. Ajá. Por eso era el hincapié que quería hacer. El mazatón no tiene falla. Acaba de llegar el mazatón a Chihuahua y yo dije, déme 10 de esos. No tiene falla con eso. Bueno, vamos a darle con tu maratón en Berlín. Ajá. Eso se trata de... Ah, es cierto. El objeto de la semana. El objeto de la semana. Sí, sí. Para la gente que es nueva en el canal, que imagino que no van a ser muchas porque... Ajá. Sí, sí. Si vienen aquí ya es porque son seguidores activos. Y si eres nuevo, pues quédate. Y si eres nuevo, gracias por llegar a este punto del video. Espero que se te olvide que se me fue lavando un poquillo. La gente que viene al programa trae un objeto, porque aquí no se ve, pero usualmente en el estudio normal, pues están todos los objetos pegados en el fondo del estudio. Trae un objeto consigo que, pues, tiene alguna historia o significa algo para ellos o no. Entonces, ajá, hoy trajiste, ¿qué es eso? ¿Una cuchara? Es un llaverito para llaves. ¿Es un llavero? De Berlín. ¿Qué dice qué? BMW Berlín. BMW Maratón de Berlín. 2022. Ah, y pues vamos a platicar de eso. ¿Cómo te fue? Muy bien. Muy... ¿Cómo estuvo? Muy interesante allá la parte nutricional en las Europas. ¿La parte nutricional en las Europas? ¿Cómo? A ver. ¿Sabes que batallábamos mucho para conseguir los alimentos que debíamos consumir previos? Por ejemplo, agua, cosas tan simples como el agua, que venden muchísima agua, pero mineral. Está muy raro esa... ¿Por qué? No lo sé. O sea, tienes que aclarar que quieres agua natural para que te den agua natural. Y luego, pues, y luego andamos buscando bebidas deportivas, no encontrábamos. ¿Nada? No, bien complicado, eh. O sea, no sé si a lo mejor si a las zonas donde estábamos o qué rollo, pero... O sea, siendo sede del maratón, ¿no previeron eso? Como que no las usan tanto allá. Había muchas bebidas, este... Isotónicas que no... Pero que no conocíamos tanto y... O sea, sí conseguimos al último, pero así bien... En una tiendita por allá. O sea, tuvieron que buscar bastante para... Sí, sí. ¿Cuántos del Sarigüeyas fueron? Fuimos... Si no me equivoco, fuimos 13. 13 del Club Sarigüeyas. Sí. Para la gente que no sepa, aquí hay un Mochis. Hay un club de running. ¿Running? Que es el Sarigüeyas. Sí, y fuimos a Berlín a correr el maratón. Así es, el año pasado. El año pasado. Y presenciaron cómo se rompió el nuevo récord... De Kipchoge. De Kipchoge. Así es. Bueno, no lo presenciamos porque llegó antes que nosotros, ¿no? Pero... Ah, claro. Pero estuvieron presentes. Estuvieron presentes cuando se rompió. No sé, o sea, si se ve así como estuve ahí yo o no. Pero si rompió el récord, ¿es en el 2021? En el 2022, dos horas con uno, cero nueve. Ok. Sí, sí. Ese fue el maratón en el cual Kipchoge rompió su propia marca. Es cierto. Kipchoge. También anda ahí Kaka. No sé si se lo toparon. No, yo no lo topé. Este... El Metelecalma creo que me dijo. El Metelecalma. Saludos al Metelecalma. Que me hubiera gustado de estar aquí, pero ya sé que tienen los tipos bien atorados todo el tiempo. Y dije, no, en Semana Santa ni de chiste va a estar aquí. Pero sí, ¿cómo se sintió el estar ahí en esos momentos? Pues, mira, fue... Fui mi primer mayor. Eh... Aclarando, o sea, son... ¿Qué es un mayor? Hay seis maratones que son los más importantes a nivel mundial, pues, que son los mayor maratón. Y son seis. El de Boston es el... Es uno. Es uno, ajá. El de Boston es el... El más mayor. El más top. Así. Ok. Es Boston, es Chicago. Que este año vamos a ir a Chicago, por cierto. Ok. Es Boston, Chicago, New York, Londres, Berlín y Tokio. Son los... Son los seis. Entonces... Ahí lleva tres el Howard, ¿no? Y ya se va a Boston otra vez. Howard, mucho éxito. Si miras esto antes, pues, mucho éxito. Sí, mucho éxito. Ya en dos semanas. En dos semanas no, no lo va a ver. Los días de Howard. Ah, no. Ah, bueno. Pero ya lo viste después. Pero bueno. Felicidades. Muchas felicidades, Howard. Por romper tu récord otra vez. Lo lograste y romperte tu récord otra vez. No, en serio. Este... Ahora sí se dejó Kennyar, ¿o no? No, no, pero va... ¿Va bien? ¿Va bien en tiempos? Va bastante bien, sí. Va por... Para este te piden un tiempo específico, ¿no? Para Boston. Sí. No, para Berlín. No. No. Bueno, es que hay maneras de entrar, ¿no? Puede ser por tiempo. O sea, sí te piden un tiempo específico. Puede ser por sorteo o puede ser por agencia. Yo no tenía tiempo para entrar. Y en el sorteo... Ni supo el sorteo, no recuerdo el sorteo. Y entré por agencia. La agencia hace cuenta que la agencia compra como que muchos tickets. Sí. Y lo revende, ¿no? Como las de los boletos en los eventos, festivales y así. Sí, pero la agencia te vende aparte del boleto al maratón, la estadía. Ok. Va. Entonces, todos nosotros fuimos, pero por agencia. Y hace cuenta que según el mayor... Según el mayor que sea, son los tickets que tienen por país, pues. Berlín, si no me equivoco, es el que más tickets le da a México. De todos los seis mayores. Sí. Ok. ¿Y cuántos eran? ¿Así 20? No, no, no sé, no sé, no sé. Ah, ok. Pero sí son varios, ¿no? Sí. Me imagino. Berlín... Bueno, no sé si Berlín es quemada o Chicago. Chicago. Porque para Chicago, yo sí entré por sorteo. Así que el sorteo es una rifa, pues. Sí. ¿Va? Sí. Sí, sí. Y por ejemplo, Boston. Boston solamente es por tiempo. Ahí no hay agencia ni sorteo. Es tiempo, pues. Es menos de tres horas, ¿no? Depende de la edad. Por ejemplo, en mi caso, por la edad me piden menos de tres horas. Y la neta, o sea, hacer un maratón en menos de tres horas. ¿Cuánto hiciste este? No, en este hice tres horas cincuenta y cinco, si no me equivoco. No, y bajarle una... No, no hice el tiempo que quería. Por ejemplo, que eso también te voy a comentar. Allá, no sé si por el clima o qué rollo, que es más frío, los puntos de hidratación estaban muy alejados. Ok. ¿Y el nivel del mar a cuánto está allá? ¿No checaron eso? ¿A nivel del mar? ¿Está a nivel del mar? Sí. ¿Está igual que aquí, Casi50? Sí. Si no, yo, pues sí. No me quemen en redes sociales. Podemos revisar. A ver, checar. ¿Nivel del mar de Berlín? Sí, de Berlín. 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 ¿No le di enter? Sí. ¿Falta que no tenga internet? No, sí tengo. ¿Por qué no se va a enter? Pues no está cargando. ¿Se va a cargar o no? ¿Producción? Así. No, no hay... Ah, guau. Increíble. Sí, no, pero Berlín es la ruta más rápida porque... Ah, entonces no voy a poder poner mis videos tampoco. Con razón. No, man. Es la ruta más rápida porque casi no hay desnivel ahí. Es plano. Sí. Es plano totalmente. Es otro mochis básicamente. Sí, sí. Pero frío. Pero frío. Y yo siento que lo que a mí me afectó en lo personal fue la derretación que estaba más alejada y todos, o la mayor mayoría nos dio calambres ahí. ¿Y eso qué se ve por eso? Sí, o sea, muchos a lo mejor íbamos confiados porque pues que nivel de mar, que ruta plana y lo que quieras y entre comillas pues te debe ir mejor, pero pues el maratón es... Es el maratón. Es el maratón, así que pueden pasar cosas. ¿Y cómo se sentía la atmósfera allá? ¿Es igual de observado que otros? No, o sea, ahí estaba bien chilo porque desde que inicias el maratón hay gente... Se veía muy profesional todo. Pues que no. Sí, sí, sí. O sea, es un major, pero o sea, no me acuerdo de haber visto algo parecido con el de Boston, por ejemplo, que fue el Hubbard. O sea, como que ahí sí se ve como un evento de gama mundial. No, pues... Profesional, o sea, todo. No, los seis medios son así. ¿Los seis son iguales? Sí, sí. A lo mejor no tengo el recuerdo de haberlo visto tan presente en las historias porque aquí ya fueron... Casi todos subieron historias y ya vi... Pero sí está muy chilo porque la neta, te digo, desde que sales hay gente en todos los kilómetros pues y que te echan porras, así. Y yo me acuerdo que iba corriendo de... ¡Eh, Miguel, échale! Y yo, ¡ay, me conocen! Y no, pues aquí se me gana que... Ah, sí es cierto. No soy tan famoso. Ah, vieron el podcast y... Pero, ¿sabes? El maratón de Ciudad de México se parece mucho al de Berlín. O sea... ¿También fue ese año el maratón? Sí. O sea, yo no corría el maratón de Ciudad de México, ¿no? Solamente que Ciudad de México, pues la altura sí es cosa seria. Pero fuiste a ver. Sí, fui a ver. Fui de porra. O sea, se parece mucho porque tienen un ángel este que el... Lo que es el... O sea, panorámicamente se ve igual. Panorámicamente tiene similitudes. No estoy diciendo que sea lo mismo, pero tiene similitudes. El de México, la neta, me gustó mucho. No lo corrí, pero sí también hay gente por todos los trayectos. O sea, la neta sí está... Ese sí lo recomiendo. Sí recomiendas ir al de México. Sí, el de México está perro. Y no, la neta, gran experiencia. O sea, no me imaginé que el año pasado iba a ser el maratón de Berlín. Y pues ahí anduvo. Y ya lo hiciste. Ya lo hice ahí este año. ¿Cuánto tiempo de diferencia te dieron? O sea, porque me acuerdo que me dijiste en consulta que te avisaron y ya tenías el ahorro ahí. Ah, sí, el jugador me mandó mensaje. Vamos a Berlín y yo, vamos. ¿Y qué más aprovechaste para hacer ahí en Berlín? No, pues que estuvimos tres días en Berlín y pues ya fuimos de vacaciones. Fuimos a Ámsterdam, fuimos a París, fuimos a Londres y a Roma. Y ahí ya encontraban productos para el de Borde, ¿no? Ah, no, pero eso fue después de... ¿Después de eso? Sí. ¿Y cuál fue el... o sea, qué hicieron después del maratón? ¿Cómo fue la manera de celebrarlo entre ustedes? Oye, pues cada quien se tiró a perder a conocer lo que quería de todo. No, no, no. Me recuerdo que pasó y ya pues nos juntamos ahí en Airbnb y empezamos a hablar de las experiencias. Igual lo hicimos el último día también. Y pues cada quien al fin... o sea, aunque ahorramos la misma carrera, cada quien tiene experiencias muy... Muy diferentes. Muy diferentes, sí. ¿Cómo lo viviste tú ya estando ahí? O sea, ¿te pasa lo mismo que te vas a pensar en tu vida así? ¿O ya eso va a suceder hasta el final o qué? No, pues que ya estás ahí y pues no te la creas. O sea, dices, bestia, o sea, ¿cuándo imaginé que iba a estar aquí corriendo una carrera en Berlín? O sea, porque realmente fuimos con el pretexto del maratón. Pues, o sea, si hubiéramos organizado un viaje de amigos para ahí, no hubiéramos ido. O sea, es bien complicado. Sí, sí. Pero aquí tenemos un objetivo en común. Y ya pues cuando estás ahí, o sea, dices, bestia, o sea, te pones a pensar en todo el camino que has recorrido de atrás y lo que te llevó a estar en ese lugar. Y pues este año pues hago mi segundo mayor, que va a ser el de Chicago. ¿Y cómo vas de tiempos ahorita? Ahí vamos bien. Voy a hacer el ultramaratón de Tapalpa en junio, antes que nada. ¿Otro? Otro ultramaratón. Oh, anchis. ¿Cincuenta? ¿Cincuenta acá? ¿Cómo es el...? Ah, ¿cincuenta acá? O sea, ¿qué cuenta como ultra entonces? ¿Más del maratón? ¿Más del maratón? O sea, sea el kilometraje que... Pues el maratón son cuarenta y dos kilómetros, pues un ultra es más, pero es ultra, ultra trail, o sea, no es en pavimento. Sí, es como el de Huachachi, pero no de cien. No tan intenso, no tan intenso. Huachachi es cosa seria. ¿Cuál es el más largo que hiciste? Pues el más largo que he hecho es el de Huachachi. Fueron sesenta y tres kilómetros, pero ese está muy intenso porque tienes que bajar a una barranca y subirla. Es muy trail, así. No, Huachachi es cosa seria, la neta. O sea, cualquiera puede decir que Huachachi va a ser el más pesado, pues porque si es... Porque esa subida de la barranca... ¿Y esa al final la subida o no? Corres como veinte kilómetros en terracería. A los... como los veinte, veintidós, empiezas a bajar. No sé, no recuerdo cuántos kilómetros hacia abajo y a subir, pero a su vez son varias horas de subida, así, no, no. Varias horas. ¿Y cómo fue el estar encontrando la ruta? O sea, ¿siempre va alguien contigo o cómo le hacen? Está muy bien marcada, ¿eh? ¿Sí? Sí, la ruta ahí estaba muy bien marcada, la neta. Muy bien. Porque a las fotos que subías, o sea, de repente hacías checkpoint así de que estamos muertos aquí y no se veía absolutamente nada alrededor. Entonces fue como, bueno, pues cómo saben por cómo tienen que ir. No, estaba muy bien marcada. Este... Sí, sí. Y son un chorro de horas las que haces, pues. Ahí, la neta, Huachachi, no te puedes esperar porque son varias horas que vas a estar recorriendo y muchos pedazos solo. Nosotros, pues, yo iba acompañado, pues iba, iba, este, el equipo, iba, iba José Emilio, iba Miguel Ángel, íbamos nosotros tres. Y, pues, eso ayudó porque siempre fuimos juntos toda la carrera, pues. ¿Cuál fue el tiempo máximo que te tuviste? ¿El tiempo máximo? O en realidad solo se veía así en la historia y ya seguías. No, no sé, teníamos que hacer el refil de agua y comer algo, ponle que a lo mejor cinco minutos y ya. Y rápido. Sí, sí, pero pues mucho detallito lo caminas, pues no es como que correr toda la carrera porque es... Es imposible. Pues no imposible porque pues los... Lo hacen. Los taromaras lo hacen, ¿no? Sí, sí. Pero ellas ya nacen con el pie ajustado a todo eso. Sí, pero sí es una carrera, pues, bastante complicada. Vimos muchos que se quedaron ahí en el camino. O sea, que ya no pueden continuar. ¿Neta? Muchos. ¿Pero por qué? ¿Por desgaste o por ser...? Pues que muchos sobreestiman, pues, la carrera y piensan que la van a hacer, pero pues no. O sea, muchos me tocó de que, ah, yo ni me preparé y aquí ando yo, pues, ¿para qué ando? Aquí es muy peligroso, la neta. ¿Y cómo se prepara uno para eso? O sea, ¿cómo ajustas tu entrenamiento a, no sé, a la montaña? A todos los factores que pueden encontrarse allá. O sea, aquí, por lo menos, pues, voy a hablar de mí, ¿no? Este, bueno, nosotros hacíamos, entre semanas, hacíamos, este, entrenamientos continuos, cambio de ritmo. Pero también entre semanas hacíamos mucho entrenamiento de fuerza. Ok. Fuerza en el gimnasio y fuerza en cuanto a pliometría de saltos, por ejemplo. Eso sí, esa parte sí es crucial, sobre todo si quieren correr ese tipo de carrera. O sea, mucho entrenamiento de fuerza y meterle mucho a los pliométricos. Y ya los fines de semana, por ejemplo, los sábados, hacíamos un fondo en lo que es el cerro, el cerro de la memoria. Corriamos una hora y media, dos horas, en puro trail. Y el domingo hacíamos otro fondo, pero en plano. O sea, ¿cuántas veces entrenabas a la semana? No, pues, casi toda la semana. ¿Pero una vez? ¿Una vez al día? Ah, no, dos veces al día. Dos veces al día porque era fuerza y la resistencia. Sí, o sea, sí es muy demandante en tiempo, la verdad. Pues, sí, hacíamos fondo el sábado y hacíamos fondo el domingo. Y ya el último fondo, recuerdo que fue, hicimos dos horas en plano, descansamos y dos horas en trail. O sea, ese es el entrenamiento adecuado para un... Pues, más o menos así. Bueno, para el de Huachochi en este caso. Pero para los ultras así debe ser en promedio, pues para los trail. Es que los trail, como los trail, un maratón o un medio maratón, o sea, son... Pues, se puede decir entre comidas más o menos planos y vas a un ritmo promedio. En los trails no, porque en los trails hay subidas y bajadas. Entonces, no puedes mantener el mismo ritmo. Y como hay subidas, si son subidas muy pesadas y vas muy rápido, pues obviamente te vas a cansar. O las piernas se te van a agotar. Entonces, tienes que entrenarte mucho, sobre todo la parte de la fuerza, para poder tener esa resistencia para hacer las subidas y las bajadas. ¿Y cuánto tiempo sería el adecuado para prepararte para un trail? Obviamente depende de dónde estén iniciando. O sea, si nunca has ocurrido en tu vida, pues... Ajá. Pues, por lo menos un año, ¿no? Para este que nosotros vamos a el de Tapalpa, me ganó el tiempo y llevo, van a ser en promedio tres meses la preparación. Pero algo bien sería entre cuatro o seis meses. Mínimo. Sí. Alguien ya con experiencia. De cuatro o seis meses, sí. Sí, para prepararte bien como debes de ser, pues. ¿Y por qué te empezó a dar la vena corrística últimamente? No, de hecho le bajé. ¿Le bajaste? Sí, o sea, el año... ¿Cuál fue tu primer carrera? El año pasado hice varias competencias. Este año nomás va a ser de Tapalpa y va a ser de Chicago. Nomás. Nomás. Sí, tranqui. Sí, pues hice el medio de maratón de Sarigüeyas. No me preparé exclusivamente para el medio. Porque no entrené como debería haber entrenado. Cuando regresé de Berlín, regresé con una lesión. O sea, ¿te lesionaste ahí en el maratón o...? Sí, me lesioné en el maratón. ¿Y qué? O sea, no lo sentí nunca en la corrida. Ajá. Ya al día siguiente ya empecé a rengar y... ¿Pero qué fue? Pues no, pues lo más seguro que la sobrecarga que se tuvo. No, ¿pero qué te lesionaste? Ah, lo que es la rodilla. Ah, ok. Sí, me dolía en chorro. Sí, me suena la rodilla derecha. Y ya pues duré como un promedio de dos meses en rehabilitación. Y ya pues... Y obviamente cuando ya salí de ese problema no empecé a entrenar al 100%. Empecé a entrenar muy cuidadosamente. Gradualmente. Sí. Ah, también quería tocar ese tema. Porque subiste una historia de que la dieta varía mucho dependiendo de la lesión. Ah, claro. O que no es igual. O sea, ¿qué factores influyen ahí o por qué es el cambio? Según las lesiones. Sí, sí. Uno, pues hay que checar qué tanta actividad física vas a poder hacer con esa lesión que tienes. Obviamente no va a ser la misma el ejercicio que vas a poder hacer lesionado que no lesionado. Si no estás lesionado, pues puedes hacer tu entrenamiento normal y a lo mejor van a ser más horas a más intensidad. Si estás lesionado, seguramente va a ser menos horas o va a ser a mucho menos intensidad. Entonces ahí pues el consumo calórico no va a ser lo mismo. Entonces puede haber una diferencia enorme en las calorías que vas a ocupar estando no lesionado o estando lesionado. Entonces, si normalmente uno ocupaba, no sé, un promedio de 3.500 calorías y te lesionaste, a lo mejor vas a ocupar 2.500, 2.000 porque no estás haciendo casi nada. Eso sí es un montón. Sí. Y algo que pasa mucho es que el deportista, pues obviamente como tiene un entrenamiento muy exigente, pues está comiendo mucho. Bueno, lo ocupa, ¿no? Se lesiona, se frena y pues quiere seguir comiendo igual. Pues entonces ahí tenemos que arreglar esa parte de que no puedes ser comiendo igual porque vas a tener un exceso de peso o aumento de grasa corporal. Lo otro es que también pasa mucho es que se lesionan y los deportistas, para no subir de peso, quieren ponerse una dieta muy restrictiva. Ajá. Exactamente, o sea, si te lesionaste y tienes una dieta de déficit muy marcada, eso te va a repercutir en lo que es la recuperación. O sea, en lugar de tener una buena recuperación, vas a tardar más en recuperarte. Entonces, esas cositas hay que checarlas y cuidarlas muy bien porque la prioridad aquí es que salgas de la lesión lo más rápido posible o lo más pronto posible. Ok. Independientemente del resultado que vas a tener en tu porcentaje de músculo. Sí, de eso te preocupas después. Pero también algo que pasa mucho es que se lesionan, digamos, que se lesionan de la rodilla. Ah, no, pues me frené dos meses. Y yo, pues, pero te lo hacen de la rodilla, ¿no? No, pues sí. Y la parte superior, o sea, que no puedes hacer brazos. También pasa mucho, pues, o sea. Y aquí, pues, hay que ser buena o en cuerna con los fisios porque hay muchos fisios que a lo mejor no tienen esa... Esa orientación deportiva y mandan a descansar al deportista, pues, cuando hay que tenerlo activo. O sea, lo más activo posible según a lo que él pueda hacer, ¿no? O sea, hay una... ¿Cómo se puede decir? O sea, a pesar de que no estés haciendo ejercicio en la parte lesionada, el hacer ejercicio como el general o el superior o lo que puedas, sí afecta en la parte lesionada. O sea, si influye como, no sé, la sangre o algo así para la recuperación a pesar de no estar haciendo el enfoque específico en la parte lesionada. O sea, te va a ayudar, por ejemplo, a no perder tanta masa muscular durante el proceso, a no aumentar tanto de grasa durante el proceso. Pero la lesión no afecta en general. No, o sea, el fisio te tiene que decir qué ejercicios puedes hacer y cuáles ejercicios no puedes hacer y punto, pues. Te digo, pero tiene que ser un fisioterapeuta enfocado a lo que es la parte deportiva. Ajá. Y ahora, si no entrenas, digamos que te lesionaste del pie y no entrenas nada, cuando puedas hacer algunos ejercicios, pues puedes tener una depletación muscular también ahí. Pues entonces cuando ya regreses a entrenar va a ser todavía más complicado porque pudiste gran masa muscular o pudiste mucha funcionalidad de esa parte o esa zona. Entonces, sí, es bien importante que acuden a terapias y se lesionen, plebes. Por favor. Por favor. Primero que nada, para ver qué tienen, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí. O sea, sí es bueno. Sí tienen que ir a terapia deportiva si tienen alguna lesión porque se puede agravar y pues te vas a atrasar muchísimo más en lo que tú quieres, pues. Pero sí o sí vas a perder músculo a la hora de que te detengas. Si te detienes por completo, la tendencia es que pierdas. O sea, la masa muscular, no importa la dieta que tengas, si no estimulas el músculo, la masa muscular no va a aumentar. Punto. Punto. O sea, aunque tengas la dieta más chila, lo que quieras. Si no haces un entrenamiento, la masa muscular tendencia es que la pierdas, o sea, que baje tu nivel de masa muscular. Entonces, te digo, ¿estás lesionado? Sí. ¿De qué zona? Hay que checar qué zona. Y ver qué ejercicios podrías realizar para que no te afecte en la lesión, obviamente. Y el sueño en qué afectarían también. Ha sido, bueno, ha sido muy criticado un video que he subido de... ¿De qué? De Christian. Que él dice que duerme cinco horas y él se dedica al físico-culturismo. Y, pues, cada vez que lo subo la gente dice, no, que está loco, que tiene que dormir siete horas de fuerzas porque esto y esto y esto. Y no sé cómo tú contemples eso o tengas el conocimiento como tal. Me hubiera gustado poder haber buscado, pero, pues, al parecer el internet no da para eso. Pero, ¿qué me puedes platicar acerca de la relación del sueño en el rendimiento y en el músculo y en todo? Cuando realmente hay una recuperación de los tejidos es más que nada cuando estás dormido. Entonces, si limitas tus horas de sueño, no te vas a recuperar al 100 al siguiente día. O sea, entonces, para hacer tu rendimiento, o sea, por tu aumento de masa muscular, lo que quieras, el sueño es una parte crucial. O sea, sí se deben de dormir bien. ¿Cuántas horas? Obviamente depende de cada quien, pero en promedio van a ser desde... Ya si eres deportista de alto rendimiento, mínimo seis a ocho, hasta incluso nueve horas, pues. Alto rendimiento. Sí. O sea, si una persona normal debería dormir en promedio ocho horas al día. Ajá, pero ¿de dónde sale ese dato? O sea, ¿cuál es el...? Ah, no, no, sí, pues hay muchos datos. ¿Pero por qué? Es a lo que me refiero. Ah, porque en la fase de sueño es cuando se aumenta la fase de recuperación de los tejidos. ¿Pero por qué ocho horas específicamente? Ah, porque lo que se ha visto es que en promedio lo que se necesita para que el cuerpo se descanse, descanse, lo que se debe descansar desde la parte física hasta la parte del sistema nervioso central. O sea, lo que es el cerebro. O sea, que bajen tus niveles de estrés sobre todo. O sea, es que siento que también es como la típica historia que nos han contado. O no la típica historia, sino que los datos así por cultura general de dormir ocho horas, tomar dos litros de agua al día... Ah, bueno, es que son datos generales. Tres comidas, sí. Obviamente ya cuando lo individualizas a alguien o lo personalizas a alguien, pues ya te pueden dar otras horas, otros datos, ¿no? Pero como regla general o recomendación general, pues sí le dices a la gente, ah, no, pues dos litros de agua al día. Dormir ocho horas. Pero es para decirle eso a todos, pues sí que no. O sea, ya imagínate decirle una cosa específica a quien, pues no. Son recomendaciones generales. Pero sí se podría tener un rendimiento bueno con menos horas de sueño. Difícilmente. Porque va a empezar... O sea, eso es lo que menos se puede mover en toda la... Sí, o sea, en todas las guías deportivas o la gran mayoría mencionan que el sueño es parte crucial para el jugador o el deportista. Y que hay que cuidar que el deportista duerme en promedio unas ocho horas al día para poder que se recupere al cien y que pueda rendir al cien. O sea, y a este, si quieres tú la experimentación, o sea, desvélate un día y entrena al siguiente día de la mañana. O sea, no rindes al cien, pues. O sea, te sientes cansado. Te sientes fatigado mentalmente incluso. O si tienes mucha falta de sueño, no piensas con claridad. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Y te digo, la gran mayoría de las guías deportivas le dan mucho interés a la parte del sueño, que el atleta duerma. O sea, de que... Es verdad es que ya son las nueve de la noche. Ya celulares, bye. Telebye. Hay que parar a luz. Hay que acostarse. Algunos pueden usar estos suplementos como la melatonina para acelerar que te dé sueño más rápido. Pero sí buscar esta parte. Del sueño. Sí, que descanse. ¿Y qué opinas del 5am club en este caso? Que yo lo relaciono como... Digo, obviamente no es lo mismo, pero ya es que estaba también la... Platicamos la vez pasada del fasting y todo eso. No sé qué tanto el club de las 5... ¿Sabes qué es el club de las 5am? No, a ver, me pego. Es que trae un video aquí para explicarlo, pero no va a cargar. Pero era como... Pues básicamente lo que trata de decir esto es que a las 5am te despiertes a las 5am, ¿no? Creo que era a las 5.20 o así. Entonces, la primera actividad que tenías que hacer en el día era hacer ejercicio 20 minutos, leer y meditar otros 20. Creo que eso era como que lo que tenías que poner inicialmente. Luego están otros factores como el autocuidado, el dejar la tecnología y así. O sea, como que es una... ¿Cómo se podría llamar? Pero es una tendencia, no es un hecho científico. Ajá. Eso es lo que no sé bien. O sea, lo busqué ahorita porque tenía eso a la mano y ya lo conozco porque lo intenté en su vez con un audiolibro. Estaba leyendo el audiolibro y dije, la neta, esto no es para mí. O sea, no podría funcionar yo así porque además yo para hacer ejercicio, pues no... 20 minutos, ¿qué hago en 20 minutos? O sea, caliento... Si caliento en 5 y estiro en 10, pues ya me quedan 5 para hacer. ¿Qué hago? ¿Cinco minutos de qué? ¿Correr? No sé. Se siente raro despertarme para hacer eso y luego bañarme. O sea, ¿cómo funciona realmente el S? Pero no sé, o sea, también el sueño está muy relacionado a... O sea, dormir bien tiene mucho que ver con el club de la 5M. Y el fasting también está... Digo el fasting también porque no sé qué tanto repercuta el ayuno intermitente o el fasting, como quieran decirle. A esto que decimos del rendimiento en el deporte en sí. Suele afectar si tu entrenamiento es en la mañana. O bueno, sobre todo, si haces un entrenamiento en la mañana y a veces es otro en la tarde y no tienes ciertas horas sin ingesta de cadurratos, en lugar de ayudarte, te va a... Te va a perjudicar. Te va a perjudicar. O sea, no estoy en contra del ayuno intermitente, ¿no? Pero no es para todos. O sea, si la persona hace ejercicio recreativo, que a lo mejor va al gimnasio, es nada más, este... Y ahí por sus horarios de trabajo no tiene chances de hacer comidas. O sea, comidas a ciertas horas, también. O sea, el ayuno intermitente te puede ayudar. O sea, si lo pongo, pues... Pero si yo sé que la persona tiene tiempo de hacer sus comidas, ¿para qué vas a usar el ayuno intermitente? O sea, no tiene sentido. Pues lo otro, si eres deportista de alto rendimiento, si te choca la sesión de las partes de ayunos con tu entrenamiento, pues en lugar de ayudarte te va a perjudicar, pues. Y yo sé que va a haber deportistas que digan, es que yo lo uso y me funciona bastante bien. Sí, pero tú no eres todos, pues. O sea, si lo vemos ya como general, la gran mayoría no le funciona tan bien como muchos dicen. Igual lo de la proteína que comentabas, que la utilizas... La proteína de... De suelo de leche. Que la que recomiendas más en gente que no tiene, a lo mejor, el tiempo, que tú la usas cuando no tienes tiempo. Sí, es que muchos piensan que la proteína la ocupas sí o sí para el aumento de la masa muscular. Y no es... O sea, la proteína es unplemento. Y no es cierto. O sea, si tu dieta cumple con tu requerimiento de proteína que necesitas, ¿para qué usas un suplemento? O sea, el suplemento es para llenar tu requerimiento porque no lo alcanzas a tener con la comida, pues. Entonces, solamente ese es el punto del suplemento de proteína. Y ya. Y ya. Hay personas que, pues, no les gusta comer tanto. Entonces, bueno, pues, cómete esto y ten el suplemento y ya. Y se acabó. Y también subiste hace poquito un video de... O no sé si un video, un dato de proteína hecha a base de insectos. Ah, sí. ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo está la dinámica ahí? ¿Por qué con insectos o así? Los insectos es... O sea, es una... Traía aquí yo también. Tienen gran cantidad de proteína. Y de hace varios años hay una tendencia de que los insectos va a ser que la comida del futuro, pues, ¿no? Ajá. Entonces, están sacando nuevos productos a base de insectos porque los insectos... Algo que tienen, aparte de que son muy altos en proteína, es que son muy baratos. Ajá. O sea, no cuesta nada cosechar insectos, pues, entonces, por eso mismo se están haciendo estas tendencias o nuevos productos a base de insectos. Que en un futuro próximo lo vas a ver en las tiendas casual, pues. Porque obviamente va a ser más barato que... Porque la proteína de sueleche, quieras o no, pues, sí es un proceso más caro. Pues, entonces, la industria que al final que busca, pues, ganar más. Ganar más y meter más menos. Entonces, esta es una tendencia y es una buena opción, la verdad. Hace poquito en Shark Tank salió un producto que eran galletas de... De insectos. De chapulín. Ajá. Y traigo el video, pero lástima que no voy a poder ponerlo. O sea, bien dio que extraje todas las cosas aquí sin internet. Fue lo último que me faltó preguntar. Pero bueno, aquí dice... Los insectos... Comí una sola proteína... No alcanzo a leer casi. Tienen más proteína que la carne. Que la carne. Ajá. Ante un esfuerzo físico, los insectos contienen valores entre 9.96 y 32 gramos de proteína por 100 gramos. O sea, ¿cuánto tiene la carne por...? Eran 40 gramos la de res, ¿no? Bueno, en promedio, 30 gramos de res tienen 7 gramos de proteína, más o menos. Y por 100... ¿Cómo? 30 gramos de res tienen 100 de proteína. 7. 7 de proteína. Y aquí serían... O sea, si son los 100, entre 3... La mancha es más del 10. Más del 10 por... Por porción. Más del 10. Ajá, por los 30. O sea, son 100... 100 gramos. Ajá. Bueno, es que también dice entre 9.6 y 32 gramos. Sí, no, bueno... Pero sí, sí tienen más proteína... Sí, más. ...por por porción que las carnes. O sea, por porción de 100 gramos. Y cuesta menos hacerla. Eso, pues sí. Cuesta menos hacerla. Yo la verdad... Yo estaba viendo el video. Porque sí, o sea, primero las prueban. Y hasta que les dicen, es como... No, no puede ser. ¿Cómo que eso es de chapulín? Creo que sí lo he visto. Sí, sí, sí. Sí, obviamente la gente ahorita no mira los productos a veces de insectos como que algo... Normal. ...antojable, ¿no? Ajá. Pero pues son unas tendencias que a lo mejor van a pasar en un futuro. Sí. Trae aquí también otros datos de la historia. Porque yo tenía entendido en un viaje que fui que la cuestión del insecto comestible había empezado en el centro de Mesoamérica, de México. Y que también en la conquista, pues la gente usaba comer insectos como su fuente de alimentación principal porque no tenía otra manera de sobrevivir, ¿no? Ajá. Entonces está chistoso que estaba ahí siempre. O sea, han estado ahí siempre y batallaban más para conseguir carne que conseguir a los insectos. Y ahorita es como medio... Bueno, llegó un punto en que fue más satanizado comer insectos y matar a un ser vivo que a lo mejor empatiza contigo y todo el rollo que es un insecto. Y yo la neta sí podría... Pues es que también algo que se está buscando mucho pues también es el impacto ambiental, ¿no? Bueno, obviamente el consumir carne pues para empezar es más caro, requiere más recursos como más agua, más terreno, o sea, que se aumentan los gases de invernadero, etc. Y los insectos pues los puedes cultivar pues en un espacio más reducido, se reproducen muchísimo más rápido, no tienes que esperar tanto tiempo para que estos crezcan, no ocupan tanta agua. O sea, es una tendencia a lo mejor que también va muy de la mano al cuidado del medio ambiente, pues. Porque pues ya ves que hay tanto global, ¿no? Ajá, ya que nos vamos a acabar el mundo. Ajá. O sea, ¿crees que en algún punto lleguemos a tener nuestra propia granja, cada quien de insectos, así, para nuestra propia proteína? ¿O lo ves muy lejos? ¿O qué tanto necesitas de envolumen para una comida, no sé? No, no, no sé si pasa así, pero pues de que va a haber tendencias a nuevos alimentos para reducir los efectos invernaderos, yo creo que eso sí va a ser. Sí va a ser posible. O sea, yo ves que, a lo mejor dice, nos vamos a regresar a lo de antes, pero en vez de regresarnos a las vacas, vamos a tener insectos. En plan de que, ah, en mi familia teníamos unas dos vacas y las reproducíamos entre ellas. No, pues ¿qué pudiera ser? Y nos las comíamos y ahora cada quien tiene su granja. Sí, 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 sí que el aumento de, o sea, ya no fuimos a otro tema, sí que el aumento de las temperaturas que ha habido en el mundo, o sea, sí es... Muy crítico. Sí es grave, ajá. Sí, la agenda venta 30 ya, ¿qué año se pospuso ahora? No sé. No sé. Cada que pase el tiempo se dan cuenta de que no la van a cumplir. Ah, pues el incendio del Amazonas fue hace relativamente poco, ¿no? Sí. Que también fue, según no, pero yo tengo, o sea, estoy 100% convencido de que el presidente de Brasil fue el que movió ahí esa carta para crecer la industria cárnica. Eh, ahí había leído algo de las Amazonas de que le estaban dando terrenos, pero a las personas por, este, quitar áreas, porque esos terrenos tenían para ganados, si no me equivoco. Por quitar áreas. Sí, o sea, quitar áreas de selva, este, y el gobierno se los daba a ellos, y pero mientras, siempre y cuando ellos, este, pues, tuvieran una granja o así ahí. O sea, lo mismo. Sí. Pero en vez de quemar a ellos. Sí, o sea, no recuerdo bien cómo está el dato, pero... Pero sí era preocupante. Sí, eso lo documentó, me acuerdo, Facundo en un video, ¿me acuerdo? ¿Sí? Sí, chécalo. No me acuerdo en qué video es, pero ahí te lo explica más o menos. Y luego toda mal cortada la carne, así, a eso súmale que lo llevan a un rastro donde no se cumplen los requerimientos de salubridad. El TIF. Donde ni siquiera, sí, pues el TIF, por lo que sea, que yo fui al TIF y al TSS, y sí hay mucha diferencia, pero el TSS tampoco es como que tú digas al 100. Pero a lo mejor es porque estamos en México, en los Estados Unidos países, y sí se cuida más eso. O no sé si en Latinoamérica hay como esa tendencia de que lo hacen como, lo relegan un poquito. Pero, o sea, estás sacrificando todos los recursos para una carne que ni siquiera va a estar bien. O sea, deja tú lo saludable, que la maten toda tensa la vaca, o sea, que no lleguen las condiciones adecuadas, ¿no? Sí, no, pues ha habido muchas enfermedades por eso mismo, pues de que la carne está en mal estado también. Sí, es una aberración. Y, bueno, traigo aquí el tema del Herbalife, porque, o sea, yo entiendo que Herbalife es una marca que es suplementos, ¿ok? Pero en algún punto se empezó a mover, cuando yo estaba estudiando en la preparatoria, que el Herbalife era como que la próxima solución al bajar de peso y a formar todo esto. Y me acuerdo que había un compa que acá traía un licuadito de piña y quién sabe qué otras cosas traía y que empezaba a ir al gimnasio y así. Y no sé, o sea, me pareció interesante también como que quitarle ese estigma a las bebidas, ¿cómo se podría decir? ¿Milagro? Milagro, productos milagros. Ajá, o sea, en sí el Herbalife o los productos milagros de esta índole, ¿qué es lo que hacen o qué? No, pues hay varios, ¿no? Está Libri también, o sea, sí. No, a sea, no lo conozco. Es como que la competencia de Herbalife. Ok. Si un producto es multinivel, desde ahí ya es alarma. ¿Herbalife es multinivel? O sea, ¿cómo es un producto multinivel? Metes, tú haces tu club, metes a personas para que vendan tus productos y cuando metes personas, tú ganas más porque metes personas, es un multinivel. Ok, sí, sí. Cualquier producto que sea multinivel, o sea, sí, o sea, no están viendo por tu salud, pues. Desde ahí ya está mal, o sea, es como que un dato que tengan bien arreglado, ¿no? Pero la marca Herbalife en sí no es, o sea, los productos de Herbalife no son como estandarizados para suplementar cualquier cosa. No. A lo mejor yo estoy satanizando a la marca, pero a lo mejor los productos de la marca para su función pueden funcionar bien. Puede que tenga productos buenos. O sea, no digo que todo sea malo en Herbalife. No puede que tenga productos buenos. Pero, pues, muchas de las cosas de que, pues, quitar un desayuno y en lugar de un desayuno ponerte una malteada, o sea, eso no es tan bueno que digamos. Y aparte de que sí ha habido estudios científicos que se han hecho y donde se ha comprobado que personas que han usado Herbalife por cierto periodo de tiempo han tenido un porcentaje mayor de desarrollar un problema hepático, un problema en el hígado. O sea, si ha habido personas que se han enfermado por tomar este Herbalife, pues. Entonces, ya tenemos esta evidencia, no la podemos ignorar. Entonces, de ahí ya te puedo decir que no es como que tan bueno que digamos. Y, pues, el simple hecho de quitar las comidas y en lugar de las comidas te meten un licuado, pues, obviamente, si lo que buscas es bajar de peso, vas a bajar. Te están quitando alimentos. O sea, no tiene, no tiene mucha ciencia, pues, la neta. No tiene mucha ciencia. Si no, deja de comer, vas a bajar de peso. Sí, o sea, tómate un licuado de lo que sea y en lugar de hacer un desayuno, una cena, vas a bajar de peso porque estás consumiendo menos kilocalorías de lo que necesitas y punto. No tiene nada de mágico, pues. ¿Hay una relación mínima de kilocalorías por consumo de persona? Una relación mínima. Ajá. ¿O no? No, es que en el promedio anda entre dos mil, dos mil quinientos, más o menos. Sí, ahorita. Ajá. Ok. Pero sí, entonces, no tiene sentido que sea Herbalife solamente. Sí, no, no. O sea, porque no es como que te hagan un cálculo. O sea, simplemente es, ah, tenés esta malteada y no cenes. Y ya. Y listo. Y la mayoría de las personas que conozco que han bajado consumiendo Herbalife, ese peso lo recuperan muy rápido, pues. Porque me han dicho en la consulta, no, es que yo consumí Herbalife de tanto tiempo y bajé 20 kilos. Ah, ok. ¿Y en cuánto tiempo lo recupero? Ah, no, pues lo recuperé como en cuatro o seis meses. Pues, obviamente, o sea, porque no, para empezar, no tienes una ecuación nutricional. O sea, te quitan la malteada, en ese caso, de Herbalife. ¿Y qué pasa? Vuelves a tus hábitos. A tus hábitos normales. A tus hábitos normales. Pero hay un momento en el cual se detienen. ¿Cómo? O sea, suponiendo que alguien comía no tan bien, por así decirlo, y ahora con Herbalife bajó de peso, pero regresó a su peso normal y ya tiene rato ahí estancado. O sea, ¿es posible eso? A ver, a ver. O sea, que no acuda a... O sea, que... Ah, ¿cómo lo puedo explicar? Tenía un peso de 100 kilos. Sí, tenía un peso de 100 kilos. Herbalife le quitó 20. Ok, peso 80. Ajá. Y luego regresó a los 100, pero ahí se quedó en los 100. Oye, pero, o sea, volvemos a lo mismo. Regresó a su peso. O sea, el que tenía, que es un exceso de peso en este caso, suponiendo, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué sirvió? Bueno, ahí ya. O sea, eso es a lo que voy. O sea, ¿de qué sirvió si vas a recuperar ese peso? Porque está bien comprobado que las personas que hacen dieta tipo milagro, productos tipo milagro, la gran mayoría va a regresar o va a tener más peso con el cual empezó, pues. Y ahora sí, se añade desde que realmente sea evidencia de que puede ocasionar daños hepáticos por esta reducción tan acelerada. Bajo de peso. Un bajón de peso tan rápido y un aumento de peso tan rápido. O sea, eso repercute, tiene problemas fisiológicos en el cuerpo, pues. Entonces, si ya hay estudios de que comproban que hay daños hepáticos en personas que consumen el Valais, pues, oye, pues, ¿qué cosa buena tiene entonces? O sea, no le miron que valga la pena ese riesgo, pues, que estás tomando. Y sobre todo, es multinivel. O sea, si con que sea multinivel ya sabes que está mal, pues. Red flag número uno. Sí, es que la neta. O sea, el punto no es vender los productos. El punto es meter a gente que venda productos. O sea, así es como... Gente, así es como funciona. Así es como... O sea, también funcionan como las multinivel de ganar dinero y así. Sí. No vamos a entrar de marcas. O sea, aquí se trata de meter gente y ya. O sea, la gente para entrar necesita pagar una cuota. Sí. Ah, ok. Sí. Ah, pues, sí. Sí, igualito que hay mucho ahorita de esquemas piramidales de dinero, ¿no? Exactamente, sí, los esquemas piramidales. Que te prometen que... Sí, ay, no me acuerdo cómo se llaman ese tipo de negocios, pero hay muchos negocios que a lo mejor sí te están dando rendimiento, pero en un momento desaparecen. Ajá, o tienes que ir como que socialmente llenando, o no llenando, sino cumpliendo tu imagen de que sí estás generando bien, pero te estás gastando todo lo que vas ganando para y va a aparentar a las nuevas personas, ¿sabes? Ah, no, es que esos negocios son... Se vuelve tóxico. O sea, esos negocios al final de cuentas también es de apariencia, ¿no? Pero, bueno, esos ya son negocios financieros, ¿no? Pero hablando de negocios nutricionales, pues, hay muchos negocios nutricionales que son multinivel. Y, pues, ya con el simple hecho que sean un multinivel, date cuenta de que, pues, no estaban buscando tu salud, pues, al final de cuentas. Muy bien. Ya vamos de la hora ya, hora 20. Ya te quiero dejar ir al mar. Al mar, a las salinas. Que te atrasé tantito. Este, una pieza de contenido que quieras recomendar a toda la audiencia. O sea, voy a empezar a traer eso de vuelta que se me había olvidado. Ay, una pieza de contenido. Me agarraste muy en curva. Una pieza de contenido. Ajá. Muy, muy en curva te agarre. Sí. A ver. ¿Que sea de serie o que sea qué? Serie, película, música, lo que quieras. O sea, si puede ser relacionado a tu... A tu vareo. Sí. Un documental que está padre y que habla mucho del mundo de los estereos porque a veces hay mucho... Bueno, del mundo del dopaje. Del mundo del dopaje. Ok. ¿Qué es diferente a los estereos? O sea, los estereos son dopaje, pero en el alto rendimiento, por ejemplo, si es ciclista, si es maratonista, pues no buscas aumentar masa muscular, lo que buscas mayor rendimiento. O sea, hay esteroides para cada cosa. Hay sustan... No, hay sustancias prohibidas que estén en aumentar tu rendimiento deportivo. O sea, que te hacen más rápido, que te trazan tu fatiga y que no necesariamente son esteroides. No, por ejemplo... Eso no es un ciclo, como los suplementos que platicábamos la vez pasada, que traen sustancias... Sí, por ejemplo, hay deportistas que son atletas de resistencia. Digamos que son de Ironman, que son del ciclismo, que son de maratonistas. Se puede inyectar este, por ejemplo, eritroproyectina, que esto hace que se aumenten la cantidad de los glúteos rojos en el cuerpo y que se transporte más suicidio en el cuerpo y, por lo tanto, tienes mayor capacidad física. No es un esteroide, pero es un doping. Ok. Bueno, entonces hay muchos productos que son dopaje en el deporte. Muchísimos. Sí, sí. Entonces hay un documental que habla sobre el caso que pasó con Rusia, que lo bloquearon de las Olimpiadas, porque por orden directa la gran mayoría tuvo acceso a dopaje y pues lo cacharon y lo cancelaron, ¿no? Se llama Ícaro. Está en Netflix. Sí, está muy padre, la verdad. También pasó algo con, bueno, no me acuerdo muy bien. Ya ves que hay un, no sé si es ciclista, el Tour de Francia. Lance Armstrong. Ajá, con Armstrong. Sí, o sea, Lance Armstrong es... Sí, sí, es la definición de dopaje. ¿Cuántos le quitaron? Como siete, ¿no? Le quitaron todos los tours. Todos los tours. Sí, o sea, era el máximo campeón y... O sea, en la neta era mi ídolo el pato. Sí. Y no, o sea, hizo una entrevista con... Con Wilfried, con... Con Oprah. Con Oprah. Ajá. Hizo una entrevista con ella y habló sobre todo. O sea, la neta... También la recomendamos aquí. Sí. Mira la entrevista que usaba pache de texto, que usaba este eritropletina. Creo que en el labio... Creo que cuando viajaban de un país a otro, en ese inter, cambiaban las pruebas de orina. Ok. Entonces, o sea... O sea, si era muy consciente desde el día uno que hacía eso. Sí, sí. Sí, sí. Sí, es que en lo que es la Agencia Mundial del Teopaje hace pruebas de orina. Pues que a partir de ahí checan lo que es este... Si saliste positivo o no. ¿Cómo funciona? Te hacen dos... Tú tienes que llenar dos ambitos. Uno es para... Si no me equivoco, es para la muestra directa. Y el otro se guarda por si sale alterado este... Comprobarlo con una segunda. Comprobarlo que no fue error o se guarda para cuando estén disponibles las nuevas tecnologías se puedan hacer pruebas en esta. Ok. Sí, que así han salido muchos de que no se tenía la tecnología para evaluar esta prueba de dopage, pero a los años salió y sí. ¿Y cuál fue la que torcieron a Armstrong? ¿Y luego empezaron a hacer todas? Es que el error de Armstrong... El error. El error. El error. El error, sí. O sea... Fue que regresó. ¿Regresó a qué? A las competencias. Él se había retirado. Ah, ok. O sea, Armstrong se retiró de las competencias siendo el máximo campeón y regresó. El error. Entonces, al momento de regresar, o sea, que ya como que muchos sospechaban de él, al momento de regresar, pues lo torcieron. O sea, si no hubiera regresado a las competencias... Sí, ahí hubiera cobrado el máximo. Él actualmente hubiera sido el máximo y lo tenemos en los libros de historia. Pero no, pues lo cacharon. Y sí, son un chorro de cosas. O sea, cómo lo cubría el equipo, cómo le cambiaban las flas de orina. O sea, neta, es un caso... Yo creía que iba a ser como este caso de que había ingerido cosas, pero él no era consciente de... Ah, bueno, hay muchos casos en donde el deportista sale positivo de opaje, pero por suplementos contaminados. O sea, hay muchos suplementos, sobre todo los pre o los óxidos, que tienen sustancias prohibidas. Efedrina o... No sé, ciertos metabolitos que están prohibidos para el deporte. Y él los consumió, pero sin saber que eran. De hecho, actualmente hay muchos suplementos que no deberían ser suplementos, porque he visto de que... De que los venden, no sé, quemador de grasa, ¿sabe qué? Y tuvieron la etiqueta y tienen hasta clemuterol. Y es de que hay clemuterol aquí, o sea... Es un fármaco, no tiene nada que hacer. O sea, un suplemento tiene que ser solamente de ingredientes nutricionales. Pues no puede tener sustancias de farmacología. Ok. Entonces hay muchos atletas que compraron suplementos, porque ellos quisieron, o se les recomendaron X cosa, y pues... Ajá. Les hagas a positivo de opaje. Y pues ni modo, o sea, ahí el error pues fue él, o sea... O sea, ¿se asesoró mal con alguien o le valió las recomendaciones? Y pues con eso no se juega. Si sales a positivo de opaje, pues es castigo. ¿Y cuánto te dura en el cuerpo el dopaje? O sea, no, por ejemplo, no podría uno entrenar... Depende de la sustancia. Depende de la sustancia. Depende de la sustancia. O sea, ¿si podría uno entrenar dopado y luego ya no? ¿No haría efecto? Sí, hay sustancias que duran pocos días en el cuerpo, hay sustancias que pueden durar hasta años. Ok. Entonces, según el nivel de antidoping que te haga, pues va a ser el nivel de... El nivel de confianza que se tenga para checarte algo ahí. Porque hay antidoping que son muy simples. A lo mejor te van a checar unas tres sustancias, cuatro. Hay antidoping de la Agencia Mundial de Antidopaje que te checan, pues... Todo. De todo. Y también, pues obviamente, hay deportes que sí tienen el control de antidopaje entre lo que es la guada o la Agencia Mundial de Antidopaje, pues o si bien las hacen en inglés. Y hay deportes donde no. Por ejemplo, el fisiculturismo. Ese no tiene control de antidopaje. O sea, lo que se busca es que, pues... Doparse. Sí. O sea, que mientras más grande mejor, pues ahí usan el uso de esteroides. Pero ya si son deportes federados o deportes con carácter olímpico, ahí sí hay control de antidopaje. Y el control de antidopaje, pues, se tiene que hacer al azar, pues. O sea, de repente pueden llegar contigo. O sea, es que... O sea, no te deben de avisar. O sea, pueden llegar a donde estás entrenando y, ¿sabes qué? Venimos de la Agencia Mundial de Antidopaje y... Ok. Este día te... Si agrícate al azar, así como bola blanca, bola negra, ¿sabes qué? Que hay gente a la que no le pasan. No, no te tienen que... Lo ideal es que no te avisen, pues. Pero a todos los revisan. Pues, obviamente no a todos. Solamente a los... A los que les... O sea, es arbitrario a la selección del dopaje. Sí. O sea, puede que tú vayas dopado y no te toque que te revisen. Mira, por ejemplo, ahorita lo comentaste. Hay algo curioso que pasa en el fisiculturismo natural. Ok. Aquí, pues, se supone que siempre va a dar dopaje porque lo que se busca es que sea un físico natural. Pero hay muchos deportistas que años previos usaron esteroides y aumentaron mucho su masa muscular. Entonces, a lo mejor dejaron de usar los esteroides por mucho tiempo y se pasaron a lo que es el fisiculturismo natural, ¿no? Pero, pues, años atrás, que cuando usaste los esteroides, pues, obviamente esos esteroides tenían un plus alto para desarrollar la masa muscular. Entonces, bueno, ¿qué tan natural eres realmente? Sí. Porque sí conozco fisiculturistas que están en la natural, pero que años atrás usaron esteroides, pues. Entonces, realmente es de que, bueno, ¿eres natural o no eres? Porque tuviste esta ventaja. Que cuenta, sí. Tuviste una ventaja en este momento, pues. Entonces, es algo curioso que pasa y eso también puede pasar en otros deportes. A lo mejor un ciclista que en su momento, para ganar competencias locales, usó algo de doping, de dopaje. Y pasó y clasificó a los estatales, nacionales, y ahora sí ya empezaron a hacer las revisiones. Entonces, por eso lo que es la Agencia Mundial de Antidopaje se hace pruebas de control de antidopaje, pues, muy rigurosas, ¿no? O sea, te digo, depende mucho de la sucesión que usas. Unas te pueden durar años, otras te pueden durar nomás días. Pero en el culturismo natural, entonces, ¿cómo es el análisis de la naturalidad de las personas? ¿O no hay un análisis al respecto todavía? Pues que... ¿O cómo se usaría? No, pues, desconozco qué análisis hacen, pues. Pero, pues, sí, sí ubico algunos que usaron esteroides, digo, años atrás. Pero sí se hacen. O sea, sí, sí ubican a gente que antes usaba esteroides y ahora ya no para el natural. No, pues, es que... Porque está medio ambiguo, ¿no? Sí, no, es que está bien difícil saber ahí, pues, la verdad. Hay otros deportes que tampoco te piden, a lo mejor, ciertas competencias de crossings no te piden, este... O sea, hay muchos deportes donde no te piden control de antidopaje, ¿no? Pero los que sean, los olímpicos sí te lo van a pedir. Pero, por ejemplo, la cuestión de la hipertrofia, ¿antes y después de toparte no tendría que afectar? ¿O sí se puede mantener el mismo volumen si ya no estás ciclándote en este caso? Es que, un ejemplo, ¿no? Digamos que iniciaste tu... No haces ejercicio, iniciaste tu entrenamiento, a lo mejor al año ya empezaste a usar esteroides, ¿no? Subiste tu nivel de masa muscular. No lo subiste a un nivel gigantesco, ¿no? Y dejaste, pero... Y a lo mejor tú mantuviste ese nivel de masa muscular, pero pues, obviamente, esa esteroides te dio un plus para llegar a ese nivel, pues. Sí. Pero de ahí ya puedes mantenerlo. Y lo puedes mantener, pues, sí, porque no fue un nivel de otro mundo. O sea, es más visual, entonces, el criterio. Sí, sí, pero sí te tienen que hacer pruebas. Sí hacen pruebas en algunas, naturales. Ok. Bueno, sí, ya te dejo, ahora sí. Me interesó el último tema. No, no está bien, no te voy a preguntar. Tranquil, que se esperen. Las salinas no se van a ir. Las salinas no se van a ir, exactamente. Bueno, espero que te haya gustado mucho este episodio, tanto como nosotros. ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde promocionas todo lo que tengas que promocionar? Estos espacios son completamente tuvebritos. Ok. Instagram, Nutrición Deportiva, Miguel. En TikTok, igual. Ahí están siguiendo cositas en TikTok. Y en la fanpage de Facebook, Nutrición Deportiva, John Miguel Ángel López. Y Casanud. Ah, Casanud, sigan a Casanud. Y tu consultorio, y Sarigüeyas. Sí, si eres nutri o te interesa estar capacitando, sigan a Casanud, Capacitación en Salud y Nutrición, donde hacemos cursos, capacitaciones, certificaciones de la área de salud y nutrición. Estoy en la consulta privada, atendiendo sobre todo al área de deporte, en lo que es Los Muchos de Senaloa, en Médica Allende. Sí. También por internet pueden hacer su cita. Sí, me da un mensaje por Instagram. Ajá. Y la Club Sarigüeyas, lunes y martes. Club Sarigüeyas. Lunes y martes. Martes y jueves vayan a las clases de Club Sarigüeyas. Ajá. Y si quieren ser parte del equipo, pues, bienvenidos. Excelente. Aquí pueden ver también, haciendo promoción, los primeros dos episodios con Miguel, que la neta fueron muy buenos recibidos. Qué bueno. Y pues ya vieron este, ¿no? Imagino este también. Y otro Sarigüeyo, el Hubbard, del cual ya hablamos previamente. El Hubbard, que ya va a Boston otra vez. Ya va a Boston otra vez y va muy bien y vamos a aprenderle mucho a ese episodio. Este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana si todo sale bien. Un gusto haberlos tenido. Chao. Bye.